Buenos días, señores estudiantes, sean bienvenidos a la clase de Lengua y Literatura, dirigido al octavo año de Educación General Básica, en la semana número 4. El día de hoy vamos a ver lo que es, esperen un ratito, ya, vamos a ver el tema, la entrevista, estructura de la entrevista, qué tipo de entrevistas existen, qué tipo de preguntas se hace durante la entrevista, cómo se formulan las entrevistas, listo, estos son los subtemas que vamos a ver el día de hoy. Bien, listo, como les mencioné, vamos a ver la definición, bueno, ¿y qué es la entrevista? Nos mencionan que es el intercambio de ideas, opiniones, mediante una conversación entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre un tema específico, sí, hay que tener en cuenta, si es que no se tiene una persona con quien compartir esa idea, no sería entrevista. Listo. Dentro de una entrevista se puede diferenciar dos roles, como menciono, el entrevistador y el entrevistado, sí. El entrevistador cumple el rol o la función de dirigir la entrevista y plantea un tema a tratar, haciendo varias preguntas, sí. A su vez da el inicio y el cierre de la entrevista, sí. Por otro lado, tenemos al entrevistado, es todo aquel que expone de manera voluntaria el interrogativo del entrevistado, sí. En este caso, os voy a poner un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, cuando salen en el noticiero, tenemos el entrevistador y el entrevistado, sí. Ahí se ve claramente, se puede diferenciar. Y bueno, ¿cuál es la estructura de una entrevista? Dentro de una entrevista se tienen que tener estos cuatro puntos, lo que es el título, el cuerpo, la entrada y la conclusión de la entrevista. Dentro del título, se debe profundizar lo que es el tema que se va a tratar. Esto el entrevistado previamente ya lo tiene estructurado, sí. El entrevistador ya tiene el tema o el título que se va a tratar. Dentro del cuerpo, nos mencionan que es la transcripción del diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. Aquí ya es el intercambio de comentarios, ideas, sí. Dentro de la entrada, nos menciona que el entrevistado da datos biográficos o básicos. Por ejemplo, como se ve aquí en la imagen, tenemos... En las mañanas, usualmente, no sé si hayan escuchado, hayan visto, por ejemplo, cuando sale que un entrevistador entrevista, valga la redundancia, entrevista a una persona y bueno, ¿qué es lo que pasa en tu barrio? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la dificultad que sucede en el barrio? ¿Qué dice el entrevistado? Ah, lo que pasa es que aquí falta que, por ejemplo, en esto que se habla mucho del metro. Ah, es que falta más personal que nos ayude cómo funciona el metro y todas esas cosas. Sí, es como que da la información, ¿ya? También nos mencionan que existe la conclusión. Bueno, aquí ya se puede seleccionar una pregunta o una respuesta más elevada para que así se concluya lo que es la entrevista o el tema a tratar mediante la opinión que nos están mencionando. Bueno, ¿y qué tipo de entrevistas existen? Bien, dentro de las entrevistas tenemos tres. Tenemos la estructurada, no estructurada y la semiestructurada. Vamos a ver en ella qué significa o qué características tienen cada una de ellas. Listo, vamos a ver. Entrevista estructurada. Dentro de una entrevista estructurada es aquella que el investigador plantea a los participantes o al entrevistado una lista de preguntas preparadas de antemano o con anticipación. Sí, aquí ya formula las preguntas que se van a realizar. Estas preguntas usualmente son cerradas y aparecen en un orden establecido. Sí, hay que tomar en cuenta eso. Se espera que los entrevistados respondan de una manera sí o no o una respuesta corta. A veces pueden elegir entre la lista de respuestas. Por ejemplo, digamos, y bueno, tú te vas, digamos, en este ejemplo, digamos del fútbol, ¿ya? Y bueno, tú, digamos, Brian Caicedo, ¿te vas a quedar en el equipo? Ah, dices, sí, sí, sí me voy a quedar. Esa es una entrevista estructurada con preguntas cerradas de sí o no. Por otro lado, tenemos la entrevista no estructurada. ¿De qué se basa esta? Aquí ya no se tienen preguntas establecidas, sino que se da de acuerdo a la información que él nos da. Sí, aquí ya es como un tipo de conversación. La entrevista no estructurada a veces se denomina entrevista no directiva, lo cual significa que no están preparadas, ¿sí? Como les mencioné anteriormente. En este tipo de entrevistas no hay una estructura ni una puntuación, es como una conversación. El investigador puede preguntar lo que quiera en función a las respuestas del entrevistado. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, nos pueden preguntar, bueno, ¿cuáles son tus aspiraciones? Cuéntame más de ti. Y según veo en tu hoja de vida, has trabajado como ayudante de cocina, ¿cómo te ha ido, cómo te desenvuelves, ¿sí? Es de acuerdo a lo que nos está comentando nuestro entrevistado, ¿sí? Por otro lado tenemos, las preguntas suelen ser abiertas para animar más a los entrevistados a expresar y dar su opinión con sinceridad, ¿sí? Como digo, aquí ya puede, no se responde sí o no, sino que ya va más detallada la información o la idea que el entrevistado quiera manifestar en este caso, ¿sí? Por otro lado tenemos la entrevista semiestructurada. Aquí ya es una mezcla de ambas, ¿ya? Aquí posiblemente el entrevistador tenga las preguntas, ciertas preguntas que se van a realizar. De igual manera tienen una... van haciendo preguntas de acuerdo a lo que nuestro entrevistado nos vaya conversando, ¿ya? Dentro de una entrevista semiestructurada incluye una lista de preguntas determinadas y también no determinadas, ¿sí? Aquí ya no se establece un orden. También nos mencionan que esta técnica de recolección de datos, el entrevistador puede elegir preguntas en función a la situación o al tema a tratar, lo que mantiene un grado de flexibilidad y validez a lo que se... a lo que queremos... a lo que estamos preguntando, ¿sí? Bueno, les voy a tratar otro tema, las preguntas de la entrevista. ¿Cómo yo planteo una entrevista? Primeramente, para tener las preguntas, se debe planificar con anticipación. Y bueno, ¿qué voy a estar preguntando yo? ¿Qué se va a preguntar? ¿Cuál es el propósito en el cual yo quiero analizar cierto tema, ¿sí? ¿A qué personas voy dirigida con mi entrevista? ¿Qué tipo de preguntas tengo yo que realizar? De igual manera, con el siguiente paso va la redacción. Al rato de redactar las preguntas, tenemos que mencionar tal cual las ideas o los fragmentos que la persona nos haya dicho. La publicación. Dentro de ella, se tienen que revisar bien las preguntas. Cabe recalcar que se copia de acuerdo todo lo que nos dice el entrevistado, sin agregar alguna idea que nos parezca o algo. No, eso está incorrecto. Como digo, todo lo que nos dice el entrevistado, toca escribir, ¿sí? Es súper importante revisar, como dice aquí. Toca revisar bien las preguntas, considerar ciertos aspectos que se deben mencionar para que esté más que todo claro, ¿ya? Y finalmente, a la publicación. Por ejemplo, cuando estamos leyendo un periódico, ahí dice, la entrevisté, digamos, en este caso al abogado, al abogado Chango. Nos mencionó que la feria gastronómica salió de manera que se planificó con anticipación, nos fue bien, ¿ya? Eso es lo que nuestro entrevistado nos da, nos da esa pequeña idea, lo que pasó, sus ideas. Sí, de ahí se publica dentro de la revista, en este caso, o del periódico. Bueno, ¿y cómo se formulan las preguntas? Para realizar una pregunta, se utilizan los pronombres interrogativos. ¿Cuáles son los pronombres interrogativos? Tenemos, ¿cuánto? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuáles? ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Y cuál? ¿Ya? Con este tipo de pronombres se pueden realizar las preguntas. También nos mencionan, para formular las preguntas, se utilizan también lo que son adverbios interrogativos. Por ejemplo, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Ya? Por otra parte, todos estos pronombres y adverbios interrogativos son palabras tonénicas. Esto quiere decir que llevan tilde, ¿sí? No sé si se dan cuenta en la imagen que les cuiqué aquí. Todas llevan tilde, ¿ya? ¿Listo? ¿Y qué métodos de entrevista se aplican? ¿Cuáles existen? Tenemos la presencial y la online. La presencial, digamos, cuando nos llaman a una entrevista de trabajo, ¿ya? Usualmente nos dicen, verá, señor Juan López, yo le voy a ver el día lunes a las ocho de la mañana. Estará puntual, llevará su hoja de vida para hacerle la pequeña entrevista. ¿Sí? Tenemos que dirigirnos al lugar que nos llaman. Ah, ¿sabe qué? La entrevista va a ser en el edificio norte de acá del centro. Ah, ya, entonces tengo que ubicarme allá con mi hoja de vida. Presencial es que ustedes se van a dirigir al lugar establecido. También tenemos de manera online. Durante el COVID, usualmente utilizamos lo que es, utilizábamos mucho lo que es online. Por ejemplo, cuando nos mencionaban, ¿sabe qué, señor Juan López? Entonces, tenemos una pequeña entrevista. Se va a conectar mediante el link que les voy a proporcionar para la entrevista, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones que se deben tener durante este método al utilizar lo que es en línea? Ante todo, tenemos que planificar el tiempo y el espacio, ¿ya? Tenemos que ubicarnos en un espacio, más que todo, que sea silencioso y más que todo que existe una iluminación y libre de distractores, como nos mencionan, ¿ya? Por otra parte, también tenemos que prepararnos, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, tenemos que más o menos saber, y bueno, qué posiblemente me van a estar preguntando durante una entrevista, ¿ya? Tener más que todo también la hoja de vida, por ejemplo, aquí nos menciona. Estudiar más que todo, saber bien lo que se puso en la hoja de vida, por ejemplo. Yo trabajé de tal fecha a tal fecha en la empresa Plastic Couch, por ejemplo. Y nos van a estar preguntando, bueno, ¿cuáles fueron las funciones que usted cumplió? ¿Cómo le ha ido? ¿Por qué se retiró? Y, por ejemplo, ese tipo de preguntas nos pueden estar preguntando, en este caso. Por otra parte, asegurarnos de tener bien la señal del internet, ¿sí? Y, también tenemos, cuida bien tu imagen, no podemos estar conectándonos con la pijama, porque tenemos que dar una buena imagen para el entrevistador, ¿ya? Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta durante una entrevista lo que es el lenguaje no verbal. ¿A qué me refiero con esto? A los movimientos que vayamos a hacer, por ejemplo, el tono de voz. No estar gritando más que todo, sino hablar pausadamente, con tranquilidad. De igual manera, cuidar nuestra postura, no estar como que aquí inclinados de esta manera, o sea, así. Una postura recta y adecuada. ¿Lista? Estas son pequeñas recomendaciones. Entonces, durante una entrevista a un blind. De igual manera, dentro de la entrevista presencial, tenemos una entrevista de trabajo. Cómo tenemos que ir, cuidar nuestra imagen, hasta para dar una primera impresión en este caso, ¿sí? Lista. Para los estudiantes del octavo año de educación básica, dentro de la semana 4, tenemos la pequeña actividad en la página número 13, que nos menciona. Realizar una entrevista acerca de los gustos musicales de algún amigo o familiar. ¿Qué pasos nos...? Aquí están los pasos que debemos seguir. Recordar, por favor, que las actividades se pueden realizar a computadora o mantener el respectivo encabezado de la institución, ¿sí? Recalcar mucho esa parte para saber en qué institución ustedes también estudian, ¿sí? No olviden que se revisa también lo que son las partes ortográficas. Tener mucho en cuenta eso ya. Si es que tienen alguna duda del deber, alguna situación, me pueden contactar. Aquí están mis datos para yo poderles atender a partir de las 2 a 5 de la tarde, los días lunes y viernes, mediante un mensaje de WhatsApp. De igual manera, los deberes no se olvidarán. Tienen que enviar por medio de la plataforma WhatsApp el número de bienestar estudiantil hasta el día viernes de la próxima semana. ¿Ya? Listo. Continuamos con la clase de Lengua y Literatura dirigido para el noveno año de Educación Básica, semana número 4. ¿Qué temas vamos a tratar? ¿Qué es la carta? ¿Qué es una carta? ¿Qué tipo de cartas existen? Partes de... ¿Qué contiene una carta? Ejemplos de cartas. ¿Qué conectores y marcadores se pueden utilizar durante un discurso, ¿sí? Vamos a ver la definición de una carta. Es un tipo de comunicación verbal en que un remitente, o sea, el emisor, envía un mensaje escrito mediante un formato de un papel. Por ejemplo, así como se ve en la imagen. ¿Ya? Este mensaje es enviado de una manera sistematizada, mediante correos o de manera personal. En la antigüedad se enviaba de manera personal. Usualmente ahorita se envía de manera online en este caso. ¿Qué tipo de cartas existen? Tenemos la informal y la formal, ¿ya? Por ejemplo, dentro de estos tipos de cartas tenemos que mencionar que va dependiendo de qué aspectos o a qué destinatario va la carta. Dentro de la informal se refiere que va a una carta dirigida a un familiar o un amigo. O sea, que ya tenemos la cercanía, ¿sí? Porque se puede utilizar un lenguaje coloquial o cercano. Dentro de la formal ya son cartas enviadas a destinatarios desconocidos, como empresas, colegios o varias instituciones. Entonces, aquí ya podemos, ya se utiliza un lenguaje como que muy concreto, ya no muy, en este caso, muy vulgar. Ya no se utiliza, sino que ya va con, como se puede decir, se escribe con educación, más o menos. Sí. Porque ya va a una empresa y es como que serio. Dentro de una carta, ¿qué tipo de, cómo se estructura una carta? Según el tipo de carta, puede ser esto informal o formal. Dependería que, cuál sería el tipo para, para poder escribir una carta. Entre ellas, dentro de la informal, ¿qué tiene que ir? Tiene que ir fecha y lugar, nombre y la dirección a cual va dirigido nuestra carta, ¿sí? El saludo, súper importante eso. El cuerpo, aquí ya va el asunto que se va a tratar. La despedida. Usualmente se utiliza una frase muy amigable o muy afectuosa para terminar lo que hemos escrito. Y finalmente, la firma del destinatario, o sea, de nosotros, ¿sí? Aquí podemos ver un ejemplo. Fecha y lugar. Ya, aquí tenemos en la parte derecha. Aquí el saludo. Querida o querido Juan Pérez. Aquí ya va el cuervo. Aquí es el mensaje que queremos transmitir. Sí. La despedida. De igual manera, aquí dice un gran abrazo y un beso de parte de Teresa. Y aquí va nuestra firmita. Sí. Aquí está claramente cuál es el ejemplo de una carta informal. Por otra parte, tenemos la carta formal. ¿Qué tiene que ir? Como les mencioné, formal ya va a una empresa o alguna institución. ¿Qué tiene que ir? El membrete de la institución. De igual manera, lo que es la fecha, la ciudad a cual va dirigida, el año. De igual manera, el destinatario. ¿A qué persona va? Sí. Por ejemplo, aquí tenemos. Dice que aquí tenemos un pequeño ejemplo. Que esta carta va al señor diputado. Aquí ubicamos el nombre, lo que es el correo. De igual manera. Por otra parte, el vocativo. Estimado señor, señor Pérez. De igual manera, tiene el cuerpo o el texto que se va a exponer. De igual manera, ¿qué solicito yo? Por ejemplo, aquí solicita una información que se necesita de manera urgente. Como se puede visualizar en esta imagen de acá, de la parte izquierda. Listo. También tiene lo que es la despedida y la firma. Aquí ya se utilizan varias cositas súper importantes para... Dentro de una carta formal. Sí. Aquí ya tiene varias estructuras. Pero se agrega unos dos que tres. Como la anterior. Listo. Vamos a hablar sobre conectores y marcadores de discurso. Aquí, para completar lo que son oraciones. Aquí tenemos conectores y marcadores de discurso. Tenemos esta pequeña explicación. Se tiene, por ejemplo, es para ordenar un material escrito. Para poder diferenciar de igual manera. Sí. Los conectores también nos permiten tener un orden del texto. De igual manera, aquí tenemos, por ejemplo. Cuando queremos terminar una oración, tenemos los conclusivos. En la parte izquierda me estoy ubicando. Sí. Podemos utilizar en fin, en resumen, en conclusión. Por otra parte, los enumerativos. Cuando decimos, en primer lugar, se menciona esto. Después, menciono esto. Sí. Continuativos. Tenemos, además, vamos, entonces. Sí. Son como que pequeños sinónimos para no estar repitiendo lo que es la palabra antes mencionada. Se utiliza mucho en lo que son los escritos. Sí. Por otra parte, dentro de los conectores, también nos mencionan que son segmentos discursivos que establecen relación lógica y semántica. Ya, para que tenga concordancia el texto. De igual manera, como les mencioné, aquí están los aditivos que se pueden utilizar y, ni, asimismo, los adversativos que tenemos, pero, aunque y sin embargo. Consecutivos, así pues, por consiguiente. Sí. Los causales, ya que, por qué. Los condicionales, sí, siempre que. Los temporales, entonces, luego, aparte de. Sí, estos son los pequeños conectores que se suelen utilizar. El uso de operadores argumentativos. De igual manera, tenemos lo que es adicción, oposición, la comparación, la seguridad. Aquí tenemos, de igual manera, les puse unos pequeños ejemplos, cuáles son las palabras que usualmente se utilizan. ¿Listo? Como digo, estos conectores se utilizan en textos escritos, ¿sí? Para no estar mencionando repetitivamente la palabra, ¿ya? Para la actividad número 4, para el noveno año de educación básica, tenemos en la página número 12, lo que es esta pequeña actividad. Nos menciona, nos menciona, escribamos una carta, ¿ya? Ahora, aquí, ya se les ubicó dentro del módulo que ustedes tienen que realizar. Nos mencionan, para escribir una carta, lo primero que debes es planificar, como les mencioné, un texto que se desea escribir, ¿sí? De igual manera, aquí nos menciona que se tiene que llenar este pequeño recuadro. Mencionarles que aquí se ubica los datos del docente para que, si es que tienen alguna duda o algo, que me puedan solicitar para yo poderles explicar, ¿sí? Alguna duda del deber, alguna situación. De igual manera, no se olviden enviar el deber al número de bienestar estudiantil hasta el día viernes de la próxima semana. No se olvidarán de esto. De igual manera, concluyo mi clase mencionándoles una pequeña frase. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de lo que hay algo en tu interior. Es más grande que cualquier obstáculo. Finalizo la clase del día de hoy. Por favor, a los asistentes que me acompañen el día de hoy para que puedan encender las cámaras para la asistencia, por favor. Y dar por concluida la clase del día de hoy. Buenos días, señorita. Buenos días. Ok, bienvenidos a la clase de matemáticas de octavo año de la semana número 4. Lo que vamos a ver el día de hoy son ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones aditivas y cuáles son las ecuaciones multiplicativas? ¿Qué es una ecuación? Una ecuación en matemáticas es una igualdad establecida entre expresiones, entre dos expresiones. La cual, en la cual puede haber una o más incógnitas, a las cuales debemos resolver. Las ecuaciones pueden tener una o más incógnitas y también puede darse el caso de que nuestra ecuación no tenga una solución. Esta es la forma de una ecuación. Tenemos aquí como ejemplo 2x más 50 igual a 100. El 2x, el 2 viene siendo un coeficiente y la x es la incógnita. Y tenemos más 50 igual a 100, donde 50 y 100 son valores constantes. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones aditivas? Una ecuación aditiva tiene las siguientes formas. Puede ser a más x igual a b, donde primero tenemos una constante más la incógnita igual a otra constante. Luego tenemos otra forma de x menos a igual a b. Tenemos la incógnita menos a, que es una constante, igual a b, que es constante también. Otra forma de ecuación aditiva es a menos x igual a b, donde a es una constante menos x, que es la incógnita, igual a b, que es otra constante. ¿Ok? Me dice, una ecuación aditiva es una igualdad que hay entre dos expresiones matemáticas en la cual puede aparecer una o más incógnitas que estén relacionadas mediante las operaciones matemáticas. Ok, vamos a ver algunos ejemplos de ecuaciones aditivas. Aquí tengo x más 8 igual a 10. ¿Sí? Esta es mi ecuación aditiva y tiene la forma de la incógnita. Esta de aquí x es la incógnita. ¿Sí? Y acá yo tengo más 8 igual a 10. Tengo que son constantes. ¿No es cierto? Estas de aquí son constantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí me dice algunas propiedades de lo que voy a hacer. Me dice, se hace uso de la propiedad anulativa o de eliminación, por lo que se resta 8 a cada lado de la ecuación. Entonces, yo aquí quiero despejar la x. Entonces, yo veo que está sumándole 8 y está igual a 10. Por lo tanto, para retirar este más 8, lo que hago es restarle. Restarle el mismo número. Entonces, resto menos 8 al un lado y también voy a restar menos 8 al otro lado. ¿Sí? Como vemos aquí. Luego de eso, pues aquí más 8 y menos 8 me da 0. Y acá en el otro lado tengo 10 menos 8 que me da 2. Entonces, solamente me queda x igual a 2 y ya despejamos la variable x. Ahora sabemos que x vale 2 porque si yo reemplazo este x en 2 aquí arriba, voy a tener 2 más 8 que es 10. Por lo tanto, si cumple que 10 va a ser igual a 10. ¿Ok? Tal vez hay alguna duda o pregunta. No. Ok, continuemos. Luego tengo otra expresión u otra ecuación aditiva. De esta forma. Tengo 5 más x igual a 12. ¿Sí? Aquí, esta de aquí, el 5 y el 12 son constantes. ¿Sí? Y x es la incógnita. ¿No es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a resolver esto. Quiero despejar la x y quiero retirar o sustraer el 5. Por lo tanto, el 5 está sumando, ¿no es cierto? Tiene signo positivo. Por lo tanto, a cada miembro voy a restarle 5. Para que me quede solita la x. Por lo tanto, tengo 5 menos 5 más x igual a 12 menos 5. ¿Sí? Y 5 y menos 5, ¿cuánto me da? Me da 0 más x igual a 12 menos 5. Me da 7. Por lo tanto, x va a ser igual a 7. Si comprobamos aquí arriba en la ecuación y reemplazamos la x por 7, yo voy a tener 5 más 7. 5 más 7 es 12. Por lo tanto, sí se cumple y están iguales tanto en un lado como en el otro lado. 5 más 7 es 12 igual a 12. ¿Ok? Luego tenemos otra ecuación. Tengo 15 que es igual a 7 más x. 7 más x. Donde dice, aquí primero tenemos el resultado y es igual a 7 más x. Tenemos al otro lado la incógnita. Esta de aquí y esta de acá son constantes, el 15 y el 7. Y el x es una incógnita, ¿no es cierto? Entonces, ahora voy a obtener x. Voy a despejar x, pero desde el otro lado del igual. Por lo tanto, el numerito de la constante que le está acompañando a x es 7. Así que voy a restar 7 a ambos lados. Tengo 15 menos 7, que es igual a 7 menos 7 más x. ¿Ok? 15 menos 7 me da 8 igual a 7 menos 7 me da 0 y más x. Por lo tanto, x ahora va a valer 8. Si yo reemplazo, veo aquí 15, que es igual a 7 más 8. 7 más 8 es 15, entonces se cumple la igualdad. ¿Sí? ¿Tal vez alguna duda, alguna pregunta en este caso? ¿No? Ok. Continuemos. Ecuaciones multiplicativas. Las ecuaciones multiplicativas tienen alguna de las formas como son a por x igual a b, a viene siendo un coeficiente, y b igual, una constante, perdón. Una constante que acompaña a la variable x. Aquí también tengo otra forma que es x sobre a o divide a a y es igual a b. Y otra forma donde tengo a que divide a x igual a b. Aquí hay que tomar en cuenta la regla de los signos. En la multiplicación, recordemos que cuando yo tengo signos iguales, es decir, más por más y menos por menos, siempre va a ser positivo. Más por más positivo y menos por menos positivo. En cambio, cuando tengo signos diferentes, más por menos o menos por más, va a darme como resultado un signo negativo. ¿Sí? Es una manera fácil de aprender. Signos iguales, multiplicación de signos iguales, positivo. Multiplicación de signos diferentes, negativo. Veamos algunos ejemplos. Tengo 7 por menos 8, que es igual a menos 56, porque aquí tengo más por menos, menos 56. Aquí tengo menos 12 por menos 3. Entonces, signos iguales, ¿no? Menos por menos me da más y 12 por 3, 36. ¿Sí? Tomando en cuenta la regla de los signos, veamos lo que son las ecuaciones multiplicativas. Estas se caracterizan porque su operación principal es una multiplicación o una división. ¿Sí? Esas son, como su nombre mismo lo dice, ecuaciones multiplicativas. tienen su operación principal, una multiplicación o una división. ¿Sí? Donde x siempre va a ser la incógnita de la ecuación. Aquí tenemos algunos ejemplos. Me dice, 3 por y igual a 30. ¿Sí? Entonces, ¿qué requiero yo? Requiero despejar y, solamente y. Por lo tanto, el 3 está multiplicándole a y. Quiero eliminarle. Y si yo le quiero eliminar al 3, pues lo que hago es dividir, dividir para 3 a ambos miembros de la ecuación. Es decir, 3y dividido para 3 igual a 30 dividido también para 3. Por lo tanto, si yo simplifico, si saco la tercera de 3 me da 1 y la tercera de 30 me da 10. Por esa razón me queda y igual a 10. ¿Ok? Aquí tenemos otra ecuación. Está dividiendo mi incógnita, que en este caso es m. Pueden ser x, y, z, m. cualquiera de las variables de nuestro abecedario, vamos a poder despejar. Sí, en este caso principalmente le toman a x, pero puede ser también cualquier variable de nuestro abecedario. Entonces quiero despejar m y está dividido por 3 igual a menos 2. ¿Qué es lo que hago? Si aquí está dividiendo, me toca multiplicar por el número que está dividiendo. Entonces multiplicamos por 3. Multiplicamos 3 por m dividido para 3 igual a menos 12 por 3. Por lo tanto, a nosotros simplificar esta con esta me queda m y multiplicamos menos 12 por 3 que me da menos 36. Recordemos la ley de los signos, ¿no? Menos por más, menos 12 por 3, 36. Por lo tanto, m me dice que vale menos 36. ¿Sí? Entonces, para octavo, ¿qué vamos a realizar? Vamos a desarrollar la actividad número 4 que se encuentra en la página 44. ¿Sí? Y me dice, determina cuáles de las siguientes expresiones son ecuaciones multiplicativas y cuáles no lo son. ¿Sí? Entonces vamos a ver si son o no multiplicativas. Me está pidiendo cuáles son multiplicativas. ¿Ok? En el literal 2 me dice, resuelva cada ecuación y luego verifique la solución hallada. Es decir, vamos a despejar x. ¿Ok? Son ecuaciones donde se puede despejar x. ¿Sí? Tal vez alguna duda o consulta del deber para octavo. ¿No? Ok. Entonces, eso sería todo por octavo. Ahora vamos a la clase de noveno. Por favor, mantenerse los estudiantes de octavo, mantenerse en la clase para tomar asistencia después. Demen un momentito y ya les comparto la clase de novena. Demen un momentito y ya les comparto la clase de novena. ¿Algo me decía alguien? ¿Alguien? ¿Ya me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Perdón. Ok. Empecemos. Bienvenidos a la clase de matemáticas de noveno año de la semana número 4. Lo que vamos a ver el día de hoy son números, perdón, números reales con operaciones de cuáles son las operaciones de los números reales, su potencia y su notación científica. ¿Ok? ¿Cuál es la adición y sustracción de los números reales? Si yo tengo dos numeritos A y B y estos son reales, pues la expresión A más B corresponde a la suma de los sumandos de... y esto se llama la adición. ¿Ok? La sustracción o la resta de números reales es la expresión de A menos B. ¿Sí? Y esto corresponde a la adición o sustracción de A más menos B. En forma general para tres números reales cuando yo tengo A, B y C que son numeritos reales se cumplen algunas propiedades. Tengo la propiedad clausurativa que es si A y B son elementos de R entonces A más B también va a ser un número real. ¿Sí? Si los dos elementos pertenecen a los números reales o suma también pertenece a los números reales. Tengo la propiedad conmutativa me dice que si A más B entonces es igual a B más A. ¿Sí? No importa el orden de los sumandos. También tengo la propiedad asociativa que me dice cuando tengo A, B y C puedo puedo escoger sumar primero A más B y luego más C y esto va a ser igual a solamente sumar A más B más C. ¿Sí? Luego tengo la propiedad modulativa que me dice que si existe un número cero tal que todo número real A sumado con cero me va a dar el mismo número A y tengo la propiedad invertiva que me dice que para todo número real A existe su opuesto es decir si yo tengo un número A su opuesto es menos A ¿Ok? Continuemos luego tengo las propiedades de las potencias me dice que si tengo un numerito al exponente cero entonces esto es igual a 1 ¿Sí? Entonces por ejemplo si yo tengo 1 elevado a la cero va a ser 1 si yo tengo 10 elevado a la cero siempre va a ser 1 siempre siempre ¿Ok? Tengo al exponente 1 si yo tengo un numerito elevado a la 1 siempre me va a dar como resultado ese mismo numerito ¿Sí? El producto de potencia es de igual base si yo tengo a a la n por a m va a ser igual al mismo a la misma base pero sumando los exponentes si yo tengo 5 al cuadrado y tengo multiplicado por 5 pero al cubo entonces este me da como resultado copio el mismo numerito el 5 y voy a sumar 2 más 3 y por lo tanto que me da como resultado aquí tengo 5 más 5 elevado a la 5 sí luego tengo el cociente de potencia que me dice que un numerito en este caso 5 elevado al cubo me dividido para 5 elevado al cuadrado y esto me da igual a la misma base que 5 de 3 menos 2 por lo tanto aquí es igual a 5 elevado a la 1 ¿no cierto? y 5 elevado a la 1 ¿cuánto me daba? Solamente 5 ¿sí? Luego tengo la potencia de un producto si tengo a por b elevado a la n simplemente se distribuye la potencia a la n por b a la n lo mismo sucede con el cociente si yo tengo a dividido para b elevado a una potencia n distribuyo las potencias a la n sobre b a la n ¿sí? y si tengo la potencia de una potencia es decir no es lo mismo a a a al cuadrado más a al cubo aquí se sumaba ahora voy a tener a al cuadrado ¿sí? y esto también elevado al cubo y me dice que esto se multiplica es decir tengo a elevado a 2 por 3 que me da 6 ¿ok? tal vez tenemos alguna duda también ¿no? ok luego tenemos de un exponente negativo a a la menos n que es una división es decir baja el exponente y se vuelve positivo 1 sobre a a la n ¿listo? también tenemos un exponente con base negativa pero cuando el exponente es par si es par y tenemos la base que es negativa entonces me da igual a a la n es decir se vuelve positivo ok ahora tenemos la notación científica que me dice la notación científica de un número real es su expresión como el producto de un número o mayor o igual que 1 y menor que 10 y menor que 10 ¿algo me decía? este tiene 6 9 900 y este tiene ok intentemos apagar los micrófonos por favor para no interrumpir la clase gracias así ya la forma general de un número escrito a partir de su notación científica es el número multiplicado por 10 a la n donde k puede ser y disculpe continuamos ok entonces tenemos un ejemplo de notación científica aquí me dice tengo el numerito 0 por 0 0 0 65 milímetros y en notación científica yo puedo representar este numerito el 65 como 6.5 por 10 a la menos 3 me dice aquí hay 3 lugares entre el lugar de la coma y el 6 veamos aquí la coma recorre 1 2 y 3 lugares si y para ello pues el exponente es menos 3 es decir la coma ahora se trasladó acá entonces por esa razón tengo 6 por 6.5 por 10 a la menos 3 porque menos 3 porque recorrió hacia la derecha si la coma ok en cambio en este numerito de acá tengo un número grande y me dice que yo puedo escribirlo a esta en notación científica entonces si yo recorro la coma hacia la izquierda hasta encontrar un número entero en este caso el 5 ¿cuánto sería? tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ¿sí? entonces yo tengo 1,5 por 10 a la 10 ¿sí? porque recorrí 10 lugares ¿estamos? ok y recorrí la coma hacia la izquierda ¿sí? entonces aquí tenemos algunos ejemplos de notación científica me dice que la masa de la tierra es aproximadamente esta cantidad en kilogramos y para escribir esta notación científica lo primero que se hace se identifica cuál es la primera cifra mayor igual a 1 ¿sí? y menor que 10 es decir viene siendo el 5 ¿sí? desde allí se cuenta el número de lugares que hay hasta el final del número entonces se cuenta todo hasta dónde va a recorrer la coma ¿sí? y son 24 ¿qué es 24? este valor corresponde al valor del exponente 10 por lo tanto ¿qué se va a escribir? va a ser 597 por 10 a la 22 se ha recorrido la coma hacia la izquierda por lo tanto se ha recorrido 22 lugares por lo tanto es 597 por 10 a la 22 ¿sí? entonces ¿qué vamos a hacer para noveno como actividad? la actividad número 4 que me dice complete la tabla ¿sí? ese nos da un numerito y nos dice que pongamos en notación científica es decir cuántos lugaritos recorre la coma ¿ok? y luego me dice que calcule estos estas operaciones A, B y C podemos aquí utilizar las propiedades de las potencias que ya vimos anteriormente tal vez alguna duda una consulta ¿no? ok entonces recuerden que ustedes si tienen alguna duda en la semana pueden escribirme a mi whatsapp y yo les atenderé con gusto de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche recuerden enviar su deber hasta el próximo viernes al whatsapp de bienestar estudiantil ¿ok? entonces para finalizar la clase vamos a leer una frase que nos dice el éxito en la vida no se mide por lo que logra sino por los obstáculos que su muy buenos días con todos saludos cordiales bienvenidos a la clase de educación cultural y artística gracias por estar presente en el día de hoy y por haber podido ingresar a la clase en esta o bueno a lo largo de nuestras clases nosotros hemos visto lo que es la música bueno un poquito la introducción de la música lo que es un diario personal lo que es una manifestación artística hemos hablado de arte etc bueno pues el día de hoy los temas que tenemos planificados tratar es el monólogo y también el origen de la música y estilos que marcaron el paso del tiempo ok vamos a comenzar si el monólogo es una reflexión o discurso generalmente corto que se puede expresar en voz alta para sí mismo o también puede ser expresada para un auditorio que no intervendrá principalmente porque quien lo realiza no dejará lugar a opiniones o que ingresen comentarios asimismo es una reflexión o es un discurso que se manifieste en voz alta para uno mismo o frente a una audiencia y en el que no se da lugar a intervenciones del público también se define como un tipo de recurso utilizado por la mayor parte de los géneros literarios pudiéndose encontrar en cuentos pudiéndose encontrar en novelas en obras de teatro programas de televisión y tal es el caso de muchos envíos también televisivos de humor en los cuales los humoristas o showmas interpretan un monólogo generalmente compuestos por temas que están que son de actualidad y que son abordados con un aire de humor con un aire de ironía en sí el monólogo se define como un discurso de una persona donde el personaje que está hablando no se va a dirigir directamente al interlocutor o a la persona que recibe con el propósito de obtener una respuesta para poder así formar un diálogo sino que no hay en este en estos monólogos no hay un intercambio verbal entre el que recibe en el que habla y con el que escucha por la importante extensión del parlamento también que es separable del contexto de diálogo es decir en un monólogo no va a haber un emisor o bueno hay un emisor y un receptor pero este receptor no va a formar una respuesta ¿cuáles son las características que tiene un monólogo? pues como características propias nosotros podemos encontrar que existen o los cambios de dirección semántica se limiten a un mínimo que asegura la unidad de la enunciada es decir solo la persona va a ser quien esté interactuando consigo mismo por decirlo así de igual manera puede ser poco percibido como puede ser percibido como poco creíble por lo que en determinados tipos de texto también se reducen a usos indispensables de igual manera a veces suele considerarse estático de igual manera tienden o el monólogo revela rasgos dialógicos por ejemplo cuando el personaje evalúa su situación dirigiéndose a un interlocutor que puede ser imaginario en el monólogo existe un yo emisor y también existe un yo receptor que quiero decir con esto el yo receptor es necesario para dar significado a lo que dice el locutor el yo locutor a veces también el yo locutor interviene con una objeción una pregunta o una duda no sé si a ustedes ahí hayan escuchado un monólogo los tipos de monólogo en el teatro o pueden ser por ejemplo o todo va a depender no si esta tiene una función dramática o no pero si tiene una función dramática los tipos de monólogo en el teatro pueden ser técnicos que es un relato en el que el personaje presenta acontecimientos pasados o que no pueden ser representados directamente también hay monólogos que son líricos en donde existen momentos de emoción en un personaje y se deja llevar por lo que dice por sus confidencias de igual manera hay monólogos que pueden ser de reflexión o de decisión en donde el personaje se puede enfrentar a una situación delicada y se presenta a sí mismo o todos los argumentos y contra argumentos de cómo se comportó así mismo también hay un monólogo que puede que es de tipo interior en donde el personaje el que está expresando ese monólogo lanza en desorden y sin preocuparse de una lógica los pensamientos que pasan por su mente normalmente estos pueden ser o suelen ser fragmentos de frases oraciones que están inconclusas y con ello se suele buscar mostrar el desorden emotivo o cognitivo de su conciencia no de todo lo que se piensa así mismo el monólogo es confundido o es también asociado a un término que es el soliloquio pero que es este soliloquio el soliloquio en cambio es el discurso aunque una persona mantiene consigo mismo y gracias a él el personaje puede exteriorizar mediante una conversación teatral lo que de otro modo se mantendría en el desconocimiento de un espectador y se puede dar un momento de búsqueda de sí mismo y también es como que este soliloquio revela al espectador el alma o el subconsciente del personaje de manera mucho más clara que este monólogo interior no sé no sé alguno de nosotros conocemos o alguno de ustedes conoce alguna artista que puede puede ser ecuatoriana puede ser también internacional que realice monólogos o han escuchado algún monólogo alguna vez no sé alguien me ayuda con la respuesta solo prendan su micrófono y me pueden y podemos hacer de esto una conversación nadie ha conocido a un artista a una persona que realice monólogos nadie ha escuchado un monólogo bueno pues ¿cómo está? buenos días bueno en realidad había escuchado por por segunda persona pero no en realidad no sé sé que es cuencana la 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 señora la suquillo sí pero no en realidad más más contenido exacto entonces bueno pues me imagino yo o bueno la persona que yo conozco de aquí de Ecuador que realiza monólogo pues es Mancerrada Estudillo que ustedes pueden ver en la imagen de aquí esta es la persona que interpreta muchísimos personajes que tiene también varias actuaciones y que tiene también varias presentaciones a lo largo del Ecuador ¿no? con sus monólogos bueno pues aquí estamos Estudillo esta es la persona que hace también parte de la suquillo algo así y pero también hay hay varios artistas ¿no? que nosotros podemos tener en cuenta ok hay otro también o no sé si es conocido pero hay hay algunas películas así que a veces que lo saben nombrar que es por ejemplo el monólogo que es el que representa Hamlet en la obra mismo de William Shakespeare por ejemplo el que dice ser o no ser aquí la cuestión ¿qué es más elevado para el espíritu? ¿sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tocar armas contra el piélago de calamidades y haciéndoles frente acabar en ellas morir dormir no más y pensar como un sueño damos fin al pesar del corazón y a los mil naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne y etcétera y etcétera etcétera pero no sé si ustedes hayan escuchado esta frase tan bueno si es conocida hay algunas películas hay unos eventos que mencionan el cero no sé aquí la cuestión ¿sí? al finalizar yo voy a ponerles un monólogo ¿sí? pero sin grabar la clase debido a que pueda que el monólogo que yo les coloque tenga restricciones y como estas clases se suben a YouTube nos pueden sancionar a nosotros ok otro de los ejemplos que nosotros tenemos o bueno mejor dicho otro de los subtemas que nosotros tenemos planificado tratar el día de hoy pues es el origen de la música y estilos que marcaron al paso del tiempo hay un de ustedes me pueden compartir cómo creen que se originó la música ideas ¿no? ok no importa ok entonces vamos a ver ¿sí? vamos a ver un poquito de esto la música es prácticamente cuando se produce un sonido armonioso ¿verdad? que nos agrada al oído que es el que produce el sonido y para que haya música se necesita un receptor que es el que recibe las ondas sonoras armoniosas sin este receptor no existiría el sonido y tampoco podría existir la música en teoría el humano la primera música que escuchó ¿cuál fue? pues fue el movimiento de las hojas de los árboles el escurrir del agua el movimiento de las piedras el sonido de la tierra cuando se camina prácticamente el ser humano ha escuchado o como primeras músicas los sonidos de la naturaleza ¿sí? los comienzos del fenómeno musical están completamente o bueno no se conoce dicen que están completamente envueltos en la oscuridad porque no se conoce desde donde mismo empezó este fenómeno musical el mundo de los sonidos es algo muy incorpóreo y los primitivos instrumentos musicales o existen instrumentos musicales de características muy desconocidas que y nada de ello nada de lo que hubo anteriormente ha logrado llegar a nosotros pero como siempre como el ser humano es curioso hay esa curiosidad de hoy ese interés muy especial en saber cómo y cuándo y por qué los seres humanos expresaron por primera vez música y cómo lograron poco a poco concretar una música funitiva que quizás estaba al servicio de otras funciones de la vida hacer un arte de aquello y elaborar así una de las más también consecuciones de los humanos que es prácticamente la música con el paso del tiempo la música se ha hecho parte importante de la vida de todos los seres humanos ya que la música en sus letras ritmos o tonos pueden producir una cantidad muy variada y muy inmensa de sentimientos con sus letras creando también formas de escribir creando también hacer formas de hacer música con las notas musicales que marque el tiempo los tonos las formas de armonización de los instrumentos también las notas musicales ok en esto nosotros o bueno de las investigaciones y de la materia que nos da el módulo las notas nos dicen o nos mencionan que las notas musicales provienen del siglo XI ¿y quién fue el creador de estas notas musicales? pues nos dice que el creador es del monje benedictino Guido de Arezzo entre los años 995 a 1050 y él fue quien dio nombre a las notas musicales extrayendo esos nombres de cada uno de los hemisferios del himno a San Bautista en donde el himno a San Bautista por ejemplo tenía el ut cuando lasus el re sonare fibris el mira gestorum el fa multitorum el sol el sol repolucho el labi retorum el sante lo nas ahí está por ejemplo lo que es el sol el mi la re la fa la etcétera y él él es el que le puso entonces el nombre a estas notas musicales pero sin antes antes de los años o antes del siglo antes del siglo 11 no se conocía pues normalmente qué es o qué eran las notas musicales y cómo podían ser clasificadas ok eso en cuanto al origen de la música nosotros tenemos también como una o bueno nosotros también también tenemos como propuesta o como subtemas de lo que son parte de educación cultural y artística ver cómo se cómo evoluciona la música pero nosotros tenemos desde los años 50 vamos a ver lo que es música de los años 50 60 70 80 90 hasta llegar a la música de los años 2000 y la que hoy actualmente se encuentra lo que la que normalmente escuchamos ok entonces en los años 50 aquí nos menciona que en la década de los años 50 el DJ radiofónico Alan Fritz populariza el término rock en las ondas que es el momento de que comienza a emerger un nuevo estilo musical que es conocido como por su innovación y por también ser un poco provocativo que y este 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 ritmo es producto de la fusión entre la música negra que es llamada la música que es los blues y la música blanca que es denominada country bill halle y de cómez también aquí tenemos varios artistas que son de esta época en este caso bill halle y de cornets con su clásico rock around the clock el incendiario también jerry lee lewis los extravagantes little richard y chocberry y junto también tenemos a sus nombres junto a ellos tenemos por ejemplo a buddy holly a eddie cochran a jim vincen y que son algunos de los protagonistas de los primeros años 50 pero el rock se saldría de confort se saldría de su zona de confort en todos los sentidos con un joven procedente de tu pelo de mississippi que atendía el nombre de el bizarro presley y que se encargaría de que el fenómeno tuviera también un alcance y una repercusión en todo el mundo pero como nosotros o bueno como los productores reconocieron a este artista pues el milagro el esta hazaña de conocer a este artista se produjo el 5 de julio de 1954 en el estudio de la discográfica Sun Records un cuartucho de mala muerte situado en tenis en Memphis en donde en uno de esos días en donde hubo en donde se estaba grabando un chico un poco arrogante de 19 años entra a ese local y él desempeñaba un cargo de camionero y después de grabar una canción de tres minutos de duración salió a la calle y ha convertido en un rey por su forma de moverse y por su música y él se llamaba Elvis Presley Elvis Aaron Presley y flotaba sobre recalentado asfalto que prácticamente era su sueño ¿no? de igual manera había dinamitado la cultura juvenil creado el fenómeno social más importante del siglo XX y cambiado también el curso de los tiempos en ese caso en torno a lo que era la música ok entonces prácticamente ¿cuál fue el artista como puede ser más reconocido en ese entonces por su música y también por su procedencia pues fue Elvis Presley no sé ustedes me imagino yo que hasta ahora se escucha su música de igual manera por ejemplo aquí yo en mi papi aún escucha su música aún le gusta la música que realiza él debido a que es más dinámica debido a que puede bailarse de ciertas maneras ¿sí? ok entonces yo voy a mostrarle un ejemplito lo vamos a ver nosotros en este momento un poquito de la música de lo que es de lo que fue los años 50 y también les voy a mostrar un monólogo ¿sí? pero para eso voy a dejar de grabar les presento su tarea de la semana 4 para 8 se encuentra en la página 77 que nos dice a consultar 5 grupos musicales o cantantes que hayan tenido más éxito en los años 50 y de estos 5 grupos musicales o cantantes definir a qué género musical pertenecían y 2 y colocar 2 canciones de cada uno ¿sí? para noveno de igual manera es el mismo enunciado pero su tarea se encuentra en la página 74 en cuanto a las actividades en cuanto a las características de la actividad por favor pueden hacerlo a mano debe tener el encabezado de la institución como siempre ustedes esta es una investigación así que ustedes pueden hacer uso del internet tratar solo de no cometer faltas ortográficas y tratar también de parafrasear no copiar tal cual está ahí en su investigación sino tratar de parafrasear aunque por ejemplo para definir para poner el nombre de los cantantes para poner el nombre de la música etcétera de ley tiene que ser copiado ¿sí? ok cualquier como ustedes conocen el envío de deberes por favor siempre hasta el viernes de la próxima semana enviarlo a bienestar estudiantil y cualquier inquietud cualquier duda mi horario de atención es de lunes de jueves de 6 a 8 de la noche ok ¿alguna inquietud alguna duda de la materia que hemos visto el día de hoy? si no es así por favor yo proceda a tomar una captura de pantalla a las personas presentes ok ok empecemos bienvenidos a la clase de ciencias sociales de octavo año de la semana número 4 lo que vamos a ver el día de hoy es sobre los grandes imperios antiguos sobre el imperio del medio oriente el primer imperio de la humanidad los grandes imperios antiguos el imperio del medio oriente un imperio nace este nombre de latín imperium y esta es una forma de organización estatal en la que la autoridad recae en la figura de un emperador un imperio por lo general está constituido por el poder de un estado que domina a varios territorios de distintas naciones en la actualidad se utiliza este término de imperio para nombrar alguna potencia ya sea militar o económica los estados y los imperios un estado en la antigüedad era una organización política hubo organizaciones que controlaban un territorio y una población subordinada los estados establecieron una ciudad como capital para que fuera una capital si había una competencia entre tribus guerreras y esto dio lugar a la formación de unos estados más grandes y que estuvieran centralizados estos conquistaban algunos pueblos vecinos y si lograban esto pues extendían su poder a otros territorios más y estos los convertían en imperios actualmente se conoce gracias a los a las investigaciones de los arqueólogos lo primero que han dicho es que existió existieron los primeros estados que surgieron desde el año 4000 y 3000 antes de Cristo los encontraron estos se encontraban al oeste del actual Irán en Mesopotamia donde se encuentra la zona de los ríos Tigres Tigris y Éufrates y también se encontraron rasgos de estos imperios en Egipto y también que habían dominado la agricultura a orillas del río Nilo en el siguiente milenio es decir desde los 3000 a los 2000 años antes de Cristo también surgieron estados en la India y en la costa central del Perú y cuando ya finalizó pues el milenio encontraron también en China ¿sí? entonces ¿cuál fue el primer imperio de la humanidad? los sumerios habían inventado la escritura la escritura sumeria está situada al sur de la antigua mesopotamia y fue la primera y la más antigua civilización del mundo entre las primeras ciudades de sumeria está Babilonia que es la capital más grande del mundo durante mil años esta fue la capital más grande del mundo la prosperidad la densidad poblacional y las propias guerras hicieron que además de la escritura también se inventaran algunos elementos fundamentales para la historia de la humanidad por ejemplo en la madera se inventó la bomba de tornillo que se utilizaba para subir el agua a terrenos más altos también se inventó la rueda por lo tanto con ello pues también se inventaron las carretas que eran aladas por los animales luego también se inventó el torno de alfarero las canoas de madera los barcos que iban a vela y los barcos también que se utilizaba el remo esto en cuestión de instrumentos de madera también inventaron instrumentos de metal como la sierra las pinzas las brocas los clavos los martillos los asadores los anzuelos los arpones y muchísimas más herramientas que utilizaban ellos para la agricultura para realizar los mismos instrumentos de madera en fin ok los dioses que tenían eran la luna el sol los ríos y los árboles y el rey sumo sacerdote era considerado como el intermediario entre los dioses y los hombres ok la escritura que ellos inventaron les sirvió para grabar algunas dedicatorias a templos y a deidades así como también para realizar listas reales y también con ello pues tenían un control de la población y del comercio que hacían la función principal de la escritura que inventaron era facilitar la esclavización de otros seres humanos recuerden que cuando hubo la conquista pues luego a las personas de los países que de los lugares que conquistaron pues los volvieron esclavos ¿sí? entonces los escribas profesionales y los controladores de impuestos también ahí escribían himnos plegarias o incluso algunos textos que son que eran de matemáticas de astronomía y de medicina ¿sí? cuando ya se inventó la escritura ahora el Egipto de los faraones de los faraones alrededor del río Nilo surgió hace 3100 años antes de Cristo un imperio que unificó bajo una autoridad de un rey y a este rey se lo llamaba el faraón entonces a los pueblos que habitaban desde el desierto de Sahara hasta la península de Sinaí eran gobernados por esta autoridad del faraón la cultura egipcia desarrolló varios jeroglíficos en forma de escritura y hasta el día de hoy pues tenemos y conocemos algunas de las pirámides que realmente eran sepulturas de los faraones y que eran hechos por sus sucesores para reforzar su prendido carácter divino entonces la construcción de estas pirámides eran hechas por miles y miles de esclavos en el interior se depositaba el cadáver de los faraones se los depositaba en cámaras y pasadizos secretos y los cuerpos eran momificados el imperio egipto duró más de dos mil años hasta los mismos días del esplendor de Roma luego existe el imperio persa la monarquía teocrática cuyo rey era considerado la persona tengo una mano alzada ¿qué pasó Darwin? le dicen disculpe que le interrumpa la clase claro díganme una emergencia y voy a desconectarme voy a salir claro no hay problema la puede revisar la clase en las clases grabadas que queda muchas gracias disculpe la molestia claro entonces me dice que la monarquía teocrática había un rey que era considerado la personificación de Dios entonces esto surgió a mediados del segundo milenio antes de Cristo el actual territorio de Irán donde conocemos que es Irán y se extendió hasta el norte de Grecia hasta el río Indo incluyendo Tracia el oriente medio Asia menor y el caucaso ¿sí? todo eso era considerado el imperio persa aquí tenemos una imagen de el imperio persa antiguo ¿sí? en el imperio persa el rey disponía de un ejército personal de 10.000 soldados y eran conocidos como los inmortales porque cada vez que caía un soldado era inmediatamente reemplazado por otro por eso eran los inmortales este imperio se debilitó tras perder las guerras médicas contra los griegos y luego fue reducido y conquistado por Alejandro Magno en el año 356 a 323 antes de Cristo ¿no? al final pasó a manos del imperio romano ok entonces este imperio tuvo varios años de conquista porque recuerden que peleaban por día tras día entonces este tuvo como 20 años de peleas y guerras hasta ser conquistado ok entonces para la actividad de octavo van a realizar la actividad número 4 que se encuentra en la página 103 y me dice complete llene los espacios con las palabras que den sentido al contexto ¿sí? puede ser literal A, B, C o D entonces ustedes revisan cuál es el literal que corresponde a esto ¿sí? también me dice relaciona une los antecesores del hombre con sus características ok entonces eso sería todo para octavo como la tarea de octavo ahora nos vamos a novena ok entonces bienvenidos a la clase de noveno de ciencias sociales de la semana número 4 que vamos a ver el día de hoy en noveno es América y el sistema mundial vamos a ver lo que es el mercantilismo las conquistas de las otras potencias europeas y los imperios coloniales en América ¿sí? ¿sí? América y el sistema mundial el descubrimiento de América por los europeos fue un acontecimiento decisivo de la historia mundial la conquista ocasionó que América quedara integrada al sistema mundial que era dominada por la economía de los europeos al descubrir América y al explotar todas sus riquezas España y Portugal dejaron de ser feudales y pasaron al mercantilismo y lo mismo sucedió tiempo después con el resto de Europa occidental porque debido a la explotación del oro y la plata pues se aceleró el comercio tanto nacional como internacional y esto a su vez pues fortaleció a la naciente burguesía ¿sí? entonces ya estaba existiendo ya la burguesía era el grupo humano que desarrollaba sus propias actividades como un espíritu emprendedor exigente ambicioso e innovador los reyes de España y de Portugal fueron quienes establecieron alianzas con este grupo lo que dio paso a descubrimientos y más conquistas cuando se descubrió América y se conquistó América entonces esto se volvió un negocio entonces el mercantilismo ¿qué es? con la caída del sistema socioeconómico de la edad media que era el feudalismo se creó un nuevo sistema el cual iba a manejar la economía de la sociedad de esa sociedad y este se lo conocía como el mercantilismo este es un sistema económico y político cuya idea principal era que la riqueza y la propiedad de una nación dependa de la capital de la cantidad de capital acumulado ¿sí? y este estaba representado por la cantidad de metales preciosos que contenía una capital la conquista y la colonización tuvieron un carácter mercantilista pues las materias primas coloniales estaban dirigidas al comercio internacional entonces ya existía una gran ya se ya se daba de mayor de mejor manera y de mayor grado el comercio luego se tienen las conquistas de otras potencias europeas cuando se conquista américa y se obtiene todas las riquezas esto hace que surja la codicia de otras potencias mundiales cuando se establece en colonias estas tuvieron que enfrentarse a la resistencia de los indígenas y casi todas desembolcaron desembocaron perdón en modelos esclavistas es decir todos los indígenas fueron esclavos portugal lo hizo con brasil en el inmediato establecimiento de puestos comerciales costeros y la conquista y la esclavización de indígenas del interior también ocurrió esto en inglaterra en el siglo 17 se establecieron 13 colonias en américa del norte se llenaron plantaciones de esclavistas hasta la abolición de la esclavitud en el siglo 19 millones y millones de personas fueron trasladadas a la fuerza desde el áfrica a los estados unidos también ocurrió en el caribe los ingleses arrebataron a España algunos archipiélagos y sus conquistas más importantes fueron la parte oeste de la española que antes se llamaba Saint-Domingue que es más conocido ahora como Haití y la parte de Guayana que ahora es la Guayana francesa a ambos sitios se importaron miles de esclavos africanos para que ellos produjeran el azúcar el algodón el cacao y el tabaco luego los holandeses se establecieron en las antillas menores en el curazao y en una zona de Brasil en el recife aunque de allí fueron expulsados tiempo después de 1654 entonces permanecieron en la parte de las Guayanas que es conocido hoy como Surinam donde tuvieron en el siglo XVII y siglo XVIII grandes plantaciones esclavistas para abastecer de productos tropicales a Holanda también tenemos el imperio español con la conquista de América y de las Filipinas ok convirtieron a España una cabeza del mayor imperio de la época moderna entonces en los siglos XVI y XVII al tener bajo su dominio tierras por 20 millones de kilómetros cuadrados pues dominaba la mayor parte de América España dominaba la mayor parte de América también la península ibérica y gran parte de Italia también Flandes que actualmente corresponde a los Países Bajos y a Bélgica ok también ocupaban los territorios de Alemania de Austria el norte de África de Guinea las Filipinas y también algunos puestos comerciales en puntos de Asia y Oceanía en España fue el primer país que dio la vuelta al mundo con la expedición de Fernando de Magallanes y fue completada por Juan Sebastián el cano en el siglo 16 dominaban todas estas rutas entre Europa y América y también las rutas transpacíficas entre Asia Oriente y México por la vía de Filipinas la expansión española hizo que se enfrentara con Francia y con Francia con Inglaterra y con el imperio otomano luego a mediados del siglo 18 Francia arrebató a España la hegemonía en Europa pero luego Inglaterra se impuso a Francia en el siglo 19 los países latinoamericanos empezaron ya su lucha para independizarse de España luego también tenemos el imperio británico en en la gran bretaña se llama a la unión de tres naciones que son Inglaterra Gales y Escocia este imperio no no a su esplendor sino a fines del siglo 19 inicios del siglo 20 cuando se quiso dominar el mundo pues se enfrentaron con España en varias ocasiones y en 1760 los británicos derrotaron a Francia privándola de sus territorios en América del Norte luego también tuvieron otras conquistas en la India en Egipto y en el Medio Oriente ok el imperio británico llegó a abarcar en las primeras décadas del siglo 20 una población de cerca de 528 millones de personas y 33 670 kilómetros cuadrados y esto es equivalente a una cuarta parte de la población mundial y una quinta parte de las tierras de emergida ok entonces que vamos a tener como actividad para novena se va a realizar la actividad número 4 que se encuentra en la página 98 y me dice grafica en tu cuaderno las causas del triunfo español sobre los indígenas entonces luego explicamos la causa del efecto de las epidemias y realizamos un dibujo de los sobornos y las alianzas con los pueblos resentidos de las tácticas de conquista la traición y la sorpresa y del asesinato de los líderes indígenas y luego me dice cuál es la procedencia y el significado de la burguesía entonces aquí me dice ponemos como título la burguesía de dónde proviene a qué se dedican y cómo intervienen en la conquista ok entonces si ustedes tienen alguna duda o consulta de la tarea por favor se pueden comunicar conmigo ok y el deber lo tienen que enviar hasta el viernes de la próxima semana al whatsapp de bienestar estudiantil si para finalizar la clase vamos a leer una frase que nos dice la inteligencia consiste no sólo en el conocimiento sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica esto lo dijo aristóteles ok muchísimas gracias por su atención muy buenos días con todos bienvenidos a su clase de emprendimiento y gestión es un gusto tenerlos aquí vamos a dar inicio si la semana pasada ok tuvimos la oportunidad de revisar algunos algunos conceptos básicos ok para poder expresarnos con propiedad esto era muy importante puesto que no tenemos una pues en teoría una buena cultura no a la hora de hablar de emprendimiento y gestión esto también es muy importante ok el día de hoy seguiremos analizando aspectos básicos porque más adelante pues tendremos ya que empezar con un un poquito más complejo sin embargo pues vamos a ir poco a poco que es lo importante no para poder que para que todos podamos entender si voy a proceder a compartir pantalla para poder dar inicio siéntanse libre de hacer preguntas cuando lo deseen en caso de que no entiendan ok empezamos como ustedes ya saben estamos viendo los contenidos de ambos cursos entonces a cualquier comentario pues o preguntar es bienvenido si yo no saber el día de hoy seguiremos con algunas definiciones básicas en cuanto a lo que son por ejemplo gastos directos indirectos fijos variables clasificación de gastos administrativos financieros y gastos de vento y egreso estos son los temas que vamos a ver en el día de hoy clasificación de gastos tipos de gastos y egresos ok y empezamos ¿no? ¿qué son en sí un gasto ¿qué son los gastos en general? pues es un egreso o desembolso de dinero que una empresa hace para adquirir determinado bien o servicio en función del correcto desarrollo de su actualidad ok ¿cómo nos dice el contexto? es dinero que sale del emprendimiento directamente del emprendimiento con el objetivo de adquirir un bien de comprar que si yo una maquinaria con el objetivo de que las actividades del emprendimiento incrementen o incluso sean mejores ese es el objetivo de los gastos ¿no? ¿constituye una disminución de las utilidades? por supuesto no al salir directamente el dinero del emprendimiento eso se pone nos indica que pues las utilidades van a mermar es decir van a disminuir pero si vemos el lado positivo a larga o corto alcance depende de las actividades que el emprendimiento realice ese dinero se va a volver a recoger a va a volver a llegar se va a volver a recuperar porque se supone que lo hacemos con el afán de aumentar producción ¿no? constituye como dice ¿no? es una disminución por ende también si no se tiene ese dinero aumentaría la deuda pero vuelvo repito hay que ser visionarios y ver a futuro que esto se va a recuperar básicamente dice un gasto es una salida de recursos que se utiliza en aspectos operativos de la empresa como los sueldos de los colaboradores el alquiler de oficinas o la adquisición de materia prima como les mencionaba ¿no? en este caso sueldo colaboradores imagínense que pues resulta que mis actividades son buenas y creo yo que si las incremento pues las utilidades el margen de utilidades será incluso mayor excelente ¿verdad? entonces es aquí donde empiezan ¿ok? también a surgir gastos que si lo vemos de forma positiva ya al momento ahí a corto plazo pues resulta que no voy a tener ese dinero disponible pero a largo plazo va a aumentar mi producción yo sé que los beneficios serán mucho mayores ¿ok? vamos a analizar un poco la clasificación de los gastos ¿ok? recordemos que esto es simplemente el desembolso del dinero ¿no? para pues actividades futuras tenemos gastos directos gastos indirectos gastos fijos y gastos variables ¿sí? ¿qué son los gastos directos? estos están íntimamente ligados con la colaboración del producto o prestación del servicio por lo que afectan de manera directa la fijación de los precios entre ellos encontramos la mano de obra la tasa de envío el transporte logística entre otros ¿ok? como nos indica aquí están ligados allí de manera directa a la prestación del servicio ¿ok? por eso se les consideran gastos fijos entre ellos ¿qué están? la mano de obra obviamente sin mano de obra yo no puedo generar ese servicio y yo no puedo generar ese producto ¿ok? necesito de esa mano de obra ¿sí? las tasas de envío esto ya depende del tipo de emprendimiento que uno se tenga pero si yo tengo que entregar a domicilio ese producto obviamente las tasas de envío transporte y logística deben de estar incluidas entre estos pasos directos si yo si yo pues colgo a domicilio y simplemente no le entrego ¿qué estoy haciendo? no estoy haciendo nada ¿no? es parte de lo que yo propongo es parte de mi propuesta de mi emprendimiento mandar a casa entonces todo eso tiene que estar contemplado aquí importante esto más adelante veremos de una manera muy interesante el cómo calcular el precio de los productos o lo que nosotros hacemos para poder recuperar y tener un margen de ganancias interesante ¿ok? porque no es poner un precio así por así ya vemos que depende del emprendimiento hay que considerar varios aspectos ¿qué son los gastos indirectos? como su nombre lo indica estos no están directamente relacionados con la fabricación del producto de la organización algunos ejemplos de gastos indirectos son el mantenimiento o pago de sueldo a promotores entre ok mantenimiento no están directamente ligados es decir si yo no si yo pago si yo no pago por ejemplo promotores no quiere decir que no voy a seguir haciendo el día de hoy el producto recordemos que los promotores en sí son personas que nos ayudan a que nuestra salida tenga mayor acogida como me indica su nombre promover mi servicio promover mi producto si yo lo pago o no claro que no voy a tener tal vez el mismo alcance pero no por eso yo voy a dejar de hacer en sí el servicio no voy a poder prestar el servicio o no voy a poder seguir elaborando el producto que yo estaba ofreciendo ok a esto nos vamos no es precisamente directo es decir si yo contrato a un promotor no me va a impedir que yo continúe con el servicio o el producto si es indirecto el pago por mantenimiento lo mismo mantenimiento de las máquinas pero eso es algo que yo debo como en este caso como emprendedor tener en cuenta evitar tal vez más adelante mal uso que el mal uso de las maturinarias o el no ver la prestación de la atención oportuna se dañen o alguna cosa ese no es el objetivo verdad son gastos indirectos ¿sí? ¿qué son en cambio los gastos fijos? como lo indica su nombre son aquellos que se caracterizan por mantener más o menos el mismo importe en el largo plazo o cada mes ¿ya? así como el alquiler de servicios públicos del pago de nóminas salarios todos esos son costos fijos yo sé que mes a mes pase lo que pase yo le debo de pagar si yo por alguna razón no abrí el lunes yo sé que igual lo debo de contemplar a pagar ese día de alquiler ese día de sueldo si yo no sé me invento por alguna razón no trabajé dos, tres semanas yo igual tengo que contemplar el hecho de que no haya trabajado no puedo yo repercutir eso en contra de los servicios públicos en este caso pago de nóminas yo no me puedo ir en este caso por decirles a la empresa eléctrica y decirles ¿sabe qué? yo no trabajé dos semanas rebajenme ¿verdad? se verá mermado en la factura pero yo igual tendré que pagar son gastos fijos no varían gastos variables ahora sí gastos como bien lo indica su nombre varían de una temporada a la otra estos varían de importe según sus circunstancias o el volumen de diferencia de operaciones llevadas a cabo por cada empresa lo que los hace difíciles de prever es decir usted cuando pone un emprendimiento hay cosas que por ejemplo no sé una excelente temporada de venta de ropa de verano usted no estaba no había preveído eso no estaba no lo había contemplado ¿ok? estos son gastos que varían y entonces usted dice no necesito yo que vengan más personas que vengan más trabajadores que me ayuden ¿no? en estos días esto son gastos variados ¿sí? ese tipo de gastos abranca por ejemplo impuestos y tributos pago de horas extras a los empleados administradores etcétera ¿sí? si yo necesito aumentar mi producción no sé yo obviamente tengo que pagar horas extras a mis trabajadores estos son gastos que varían ¿ok? por ejemplo ¿qué sé yo? cada tres meses o no sé cada cierto tiempo yo tengo que ver lo de lo de los de los inventarios necesito yo pagar esto estos son gastos variables porque no son fijos no son de cada metro son constantes ¿ok? seguimos tipos de gastos según la empresa existen en sí tres tipos de gastos gastos administrativos gastos financieros y gastos de venta los gastos administrativos se refieren a los gastos que son necesarios para el funcionamiento básico de la empresa porque no están asociados con pero que no están asociados con la fabricación del producto ¿sí? ¿qué son gastos necesarios por una empresa? no están ligados en sí al emprendimiento ¿qué sé yo? papel para la impresora para que se puedan imprimir las facturas si yo tengo o no tengo no me va a afectar directamente al emprendimiento o sea no me va a afectar directamente al servicio pero es necesario es necesario no están asociados a la fabricación de productos pero es necesario para yo poder en este caso dar facturas ¿ok? es muy necesario el que haya una caja registradora también es necesario no está ligadamente a la fabricación de productos pero es necesario para poder llevar yo de una buena manera en este caso las cuentas sí son necesarios gastos administrativos gastos financieros los gastos financieros son aquellos recursos de terceros que una empresa utiliza para cumplir un objetivo determinado como intereses y comisiones a entidades financieras ¿ok? gastos financieros todo lo que tenga que ver con el dinero gastos que vayan destinados a comisiones o entidades financieras en este caso impuestos intereses en fin gastos de ventas interesante aquí es donde empezamos a aprender a diferenciar los gastos los gastos de venta aquí se contemplan todos los que se requieren para completar el proceso de venta de los productos y servicios es decir los que se destinen a la distribución y entrega promoción y post venta ¿ok? todo esto requiere un 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 gasto y aquí están contemplados los gastos de venta ¿ok? los gastos de venta y de administración junto con los gastos generales conforman los gastos operacionales de un negocio es decir gastos administrativos financieros y de ventas en conjunto se les consideran gastos operacionales y luego dentro de los gastos operacionales pues yo ya podré coger y derivar cada uno de ellos a lo que es ¿ok? ¿qué más tenemos? ¿qué son los egresos? importante ¿no? ya habíamos contemplado que los egresos como lo indica su nombre es toda aquella salida del negocio todo aquello que sal son egresos ¿ok? egresos bajo el método efectivo los egresos son todas las salidas de dinero que tenga la empresa producto de pago de facturas o proveedores o de pago de gastos del emprendimiento etcétera si yo pago a los trabajadores es un ingreso si yo tributo es egreso si yo pago el préstamo es egreso si yo pago las facturas es egreso si yo pago proveedores es egreso todos estos son egresos yo no puedo coger y denominarlos de otra manera porque es la salida de efectivo o si miren por ejemplo habiendo comida transporte agua lúcidas forman parte de los gastos algunos de ellos ¿ya? porque son egresos ¿sí? cuadernos de ventas ¿qué son cuadernos de ventas? importante anteriormente vimos en ese ejemplo que estaba más o menos anotado ¿no? la cantidad y más o menos el destino es importante que nosotros también tengamos registrados ¿sí? normalmente los emprendimientos pequeños mantienen un cuaderno en el que se notan las ventas que se efectúan durante todo el día esto es importante para tener un registro para tener una idea de cómo se dan se están dando las operaciones en un emprendimiento ¿no? para futuro yo poder tomar decisiones relacionadas a él los pequeños emprendimientos mantienen un cuaderno en el que se notan las ventas que se efectúan durante todo el día es un sistema práctico que permite conocer el nivel de ingresos efectivo que tiene la empresa de manera diaria obviamente usted va a registrar cada día lo que se va vendiendo al final del día pues va a poderse registrar todo ¿ok? todo el portal abajo de los ingresos así mismo pues usted podrá analizar los ingresos y tener un control de lo que ya ha pagado o lo que aún no ha pagado es muy interesante esto parece tedioso pero hoy por hoy la tecnología nos ha llevado a lugares que a lugares y situaciones en la que el tiempo se le puede organizar de una mejor manera ¿sí? pero por lo general lo que se utiliza es un cuadernito de 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 ventas ¿no? en la que por lo general yo que sé en un vento ya depende de los detalles que usted quiera incluir ¿no? qué sé yo detalle transacción porque hablemos que hoy por hoy también tiene que tener la apertura a que los clientes ¿no? paguen de diferentes formas ese efectivo con tarjeta con transferencia es importante también contemplar estos aspectos para nosotros también poder dar comodidad en este caso a nuestro usuario nuestro cliente ¿no? nosotros vendemos algo nosotros no sé qué se inventó vendemos que podrá ser ropa tenemos que tener en cuenta que hay personas que por seguridad o por costumbre no utilizan efectivo todos ellos les gusta manejarse por tarjetas transferencias nosotros debemos de 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 ofrecer esta apertura y usted me va a decir luego yo ¿cómo registro eso? el dinero existe es dinero telemático como tal está en una entidad financiera entonces en mi cuadernito de ventas yo notaré lo que salió obviamente los artículos y como les mencionaba depende de los detalles que yo le pongo en mi cuaderno de ventas tendré la posibilidad de notar el nombre de transacción que banco fue y tal vez el nombre del cliente por más seguridad ¿ok? son cositas que se tienen que ir viendo ¿sí? ¿qué más? ¿sí? aquí tenemos unas pequeñas preguntas ¿ok? y arriba tenemos dos opciones para ver dice son todas las salidas de dinero que tenga un emprendimiento nos referiremos a los ingresos o los ingresos alguien tal vez aquí tenga una idea dice son todas las salidas todas las salidas ¿sí? ingreso o egreso ya habíamos podido analizar ¿no? que el ingreso como lo indica su nombre son todas aquellas entradas de dinero en efectivo que entra al emprendimiento y los egresos son todas aquellas responsabilidades con terceros que nosotros tenemos tenemos aquí un concepto para cuadernos de ventas o inventarios se contemplan los detalles de egreso como yo les mencionaba es un en este caso en este caso el cuaderno de ventas registramos todo lo que ingresa y sale nos ayuda a mantener un control ¿sí? nos decía la teoría que es de cuaderno de ventas diario puede resultar tedioso no anotar hasta el mínimo artículo que se vende tal vez de una tienda de abarrotes pero es necesario es necesario y lo que nosotros tenemos de hacer es tomar ventaja del tiempo utilizar la tecnología que está en nuestra mano para hacer de esta actividad hacerla productiva porque el objetivo de estos señores es mantener realmente un control a diario y más para aquellos emprendimientos que son recientes que no tienen tal vez mucha experiencia yo no puedo tomar una decisión con uno o dos meses de operaciones de un emprendimiento si ni siquiera sé cuánto registra el mes de entrada o salida yo necesito realmente tomar conciencia de todo esto ¿sí? el tiempo que estoy haciendo realmente está arrojando utilidades es bien aceptado el servicio o el producto que se estudió son todas estas interrogantes deben de ser respondidas de alguna manera ¿ok? tenemos aquí gastos financieros o gastos administrativos son todos los gastos que son necesarios para el funcionamiento básico de una empresa ¿ok? básico básico para dar facturas necesito papel ese papel que será gastos financieros o administrativos son gastos administrativos ¿ok? necesito no están ligados directamente al emprendimiento pero me ayudan al buen funcionamiento a que yo pueda ofrecer todo de una mejor manera si vendo algo que me digan me puede dar factura excelente yo sé que tengo papel sé que tengo impresora si me dan no sé me invento un billete grande para una compra pequeña yo necesito tener una caja registradora para poder registrar el billete guardar que me genere cambio lo que sea excelente yo necesito todo esto que son gastos administrativos y por último dicen son aquellos que se caracterizan por mantener más o menos el mismo importe a largo plazo gastos directos o gastos fijos serían gastos fijos no vimos los mensuales como por ejemplo pago pago de las nóminas servicios básicos si son gastos que por lo general no van a variar yo sé que pase lo que pase le debo de pagar a mis a mis trabajadores yo sé que pase lo que pase debo pagar luz agua teléfono internet ok siempre debo de pagar eso siempre con gastos fijos y eso se da mes a mes sin interrupción mes a mes yo pago con gastos si porque los gastos directos eran aquellos que estaban ligados directamente al emprendimiento aquellos que hacían que yo lo pueda producir o en este caso ofrecer ok vamos a revisar las actividades para la presente semana si los chicos de octavo ok tenemos la siguiente actividad dice realice un mapa mental sobre la clasificación de los gastos en su módulo usted tiene toda la información que yo les acabo de presentar sobre la clasificación de los gastos lo que debe de realizar es un mapa mental ok con su temita sus subtítulos en este caso la clasificación un pequeño concepto y por qué no unos pequeños ejemplos para poder entender la información de una mejor manera voy a hacerlo a computadora o a mano siempre con el encabezado de la institución y sin faltas de ortografía ok es importante aquí desde ya chicos empezar a trabajar con el parafaseo qué es esto es la habilidad de leer y poder transformar a nuestras propias palabras lo que pudimos entender de una lectura ok podríamos hacerlo de esta manera usted ya sabe que debe de enviar esta información este deber al grupo de bienestar estudiantil ok qué actividad tenemos con los chicos de de noveno tenemos una especie de consulta y cuando son consultas siempre es necesario recalcar el hecho de que usted no puede tomar la información textualmente de internet chicos eso se le llama copia plagio y eso es incorrecto en tus propias palabras escribe lo que es un ingreso usted ya sabe muchas veces lo hemos discutido aquí qué es un ingreso ok mínimo 40 palabras segunda parte de la consulta bueno más que consulta deber cuál es la entidad pública que recauda los impuestos ya tuvimos la oportunidad de analizar la semana pasada de una manera bastante superficial que en ecuador con sus siglas SRI es la encargada entonces usted consulte verifique que la información sea correcta y complete con un buen enunciado si vuelvo repito nada de copiar textualmente de internet ok debe de realizar usted mismo con sus propias palabras alguien hasta aquí tiene alguna pregunta en cuanto a las actividades que debe de realizar alguien tal vez alguna pregunta señores nadie no ok seguimos con las instrucciones la actividad debe de ser enviada de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche porque el viernes usted perdón me puede consultar cualquier novedad de lunes a jueves de 6 a 8 porque el viernes de la próxima semana usted ya debe de enviar los deberes al grupo de bienestar estudiantil ok nos despedimos el día de hoy con una pequeña frase motivacional que dice el éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscando sí de Henry True alguien alguna pregunta sobre el contenido o lo que acabamos de revisar por favor nadie de no existir preguntas y de no haber dudas sobre lo que debe de realizar creo que nos podemos despedir y nos veríamos en nuestra siguiente hora para revisar el material de inglés ok muchas gracias por su asistencia nos vemos más adelante buenos días con todos vamos a empezar por favor la clase de ciencias naturales de octavo y de noveno sí bienvenidos a todos a la semana cuatro de las clases de ciencias naturales ok vamos a empezar como todo como nosotros sabemos primero octavo y después noveno sí ok dentro de los temas que nosotros vamos a estudiar de octavo vamos a adentrarnos en lo que es la unidad 2 de la reproducción y vamos a ver un poquito sobre la estructura de la célula animal y vegetal en este caso tenemos a las células animales como principio sí nosotros sabemos que los perros los gatos las moscas del ser humano es decir todos los animales del medio van a estar constituidas por células y estas células cuentan con una membrana de nuclear cuentan también con núcleo con citoplasma y con algunos organelos pero estas células animales no tienen cloroplastos ¿por qué? porque estos animales no pueden elaborar su alimento y por esta razón son organismos heterótrofos además tampoco poseen estructuras de almacenamientos como por ejemplo los leucoplastos ni gran cantidad de vacuolas las células animales no tienen pared celular lo cual hace que sean menos rígidas y adopten diferentes formas las células de los animales cumplen diversas funciones dentro del organismo aquí nosotros podemos ver diversas células de los animales en este caso vemos lo que es las células óseas que estas se van a ubicar en los huesos del cuerpo tienen una estructura formada por calcio lo que le da también dureza al esqueleto las células también tenemos las epiteliales en donde se ubican en los tejidos que recubren órganos recubren licosas y cavidades del cuerpo así también tenemos a nuestras células musculares que conforman la estructura muscular de movimiento voluntario involuntario de los de nuestros músculos por ejemplo ahí están los bíceps sobre el corazón también tenemos lo que son las células reproductivas en donde las en este caso en las hembras en las mujeres los óvulos se ubican en los ovarios y en los machos los espermatozoides se encuentran también en los testículos tenemos también a las células sanguíneas en donde los glóbulos blancos y los glóbulos rojos forman parte de lo que es el tejido sanguíneo y las células nerviosas en donde las neuronas se ubican en los sitios en donde el cuerpo recibe estímulos sensoriales ok en cuanto en cuanto a las células vegetales en las células de las plantas al igual que en las células de animales se distinguen también varias partes fundamentales en este caso en las células vegetales se distinguen tres partes fundamentales y fundamentales cuáles son estas pues la membrana celular similar a la de las células de los animales pero esta es recubierta por la pared celular también tiene las células vegetales tienen citoplasma y este citoplasma va a tener los organelos y también el núcleo dentro de este así mismo las plantas a diferencia de lo que son los animales estos en cambio son organismos autótrofos es decir sus células son capaces o van a fabricar la glucosa que les va a proporcionar la energía necesaria para que puedan vivir es decir con autótrofos yo me refiero a células o animales que puedan elaborar mejor dicho o seres vivos que pueden elaborar su propio alimento de igual manera la síntesis de la glucosa se realiza por medio de la fotosíntesis y para realizar para realizar este proceso las células vegetales tienen unos organelos encargados de esta función que en este caso van a ser los cloroplastos aquí en la imagen que yo les muestro aquí tenemos la estructura de un cloroplasto es decir aquí se va a realizar lo que es la llamada fotosíntesis los cloroplastos que son pues son organelos que son exclusivos de células vegetales es decir yo no voy a encontrar cloroplastos en células animales estos cloroplastos están formadas por una doble membrana y dentro de la membrana interna va a estar el estroma que nosotros podemos ver aquí el estroma como la pared interna de nuestra célula y esta está formada por una doble membrana y dentro de la membrana interna como les menciono está el estroma un fluido que contiene también enzimas necesarias que son necesarias pero que son que es para la fotosíntesis además en el estroma están unos sacos como membranosos llamados tilacoides si ustedes pueden ver en la foto y le pueden diferenciar es como una monedita los cuales toman el nombre de grana cuando se agrupan dan una forma que recuerda como una pila de monedas estas son los tilacoides dentro de las de los tilacoides ahí está en cambio lo que es la clorofila que es prácticamente el principal pigmento que se utiliza y necesario para la lo que es el proceso de la fotosíntesis ¿y qué es la fotosíntesis? pues las plantas fabrican sustancias orgánicas en sus órganos verdes fundamentalmente ¿en dónde? pues en las hojas y sólo se encuentran y sí sólo se encuentran expuestos a la luz ¿qué necesita este proceso de la fotosíntesis? este proceso necesita sustancias inorgánicas que sirven de materia prima y estas ¿cuáles son? pues el dióxido de carbono que está en el aire que este nos va a aportar el carbono y también necesita agua y también necesita salas minerales que en cambio lo observen desde la raíz el proceso también necesita órganos fotosintéticos ¿cuáles son estos? como las hojas que estas deben estar expuestas a la luz sus células tienen cloroplastos tienen organelos que tienen clorofila que le da ese color verde a las plantas y en los que se va a realizar la fotosíntesis la elaboración de materia orgánica en la fotosíntesis produce lo que es la liberación del oxígeno y las plantas realizan un importante papel en la naturaleza porque las plantas pueden absorber el dióxido de carbono y pueden producir oxígeno con lo que compensan también el gasto permanente de este gas empleado también en la respiración de los seres vivos es decir compensan el gasto del oxígeno que nosotros consumimos aquí nosotros tenemos unos ejemplos una comparativa de lo que es la célula animal y vegetal las células esta célula tanto animal y vegetal presenta muchas características en común pero son sus diferencias las que permiten diferenciarlas en diferentes reinos por ejemplo aquí podemos ver la estructura de la célula animal y la célula vegetal que tienen por ejemplo estos tienen núcleo tienen nucleolo también las dos tienen retículo endoplasmático rugoso las dos tienen retículo endoplasmático liso tienen citoesqueleto tienen membrana plasmática tienen litosomas con sorigol mitocondria citoplasma citoplasma peroxidizoma y ribosoma pero por ejemplo la célula vegetal tiene para el celular cloroplastos y la célula animal no lo tiene en cuanto a la célula vegetal si ustedes pueden ver tu vacuola tiene más vacuolas y también la célula vegetal tienen una gran vacuola central en donde se almacena el agua de igual manera en la célula animal tiene vacuolas pero estas son más pequeñas y también en la célula animal hay la presencia de los centriolos ok cuál es la actividad para octavo de esta semana cuatro pues esta actividad está en la página 153 encuentra en la página 153 que nos dice pues es la contestación de estas preguntas determina qué tipo de características de los seres vivos corresponden a las siguientes oraciones y en que escribe en forma grave cuál es la función principal de las siguientes partes e identifica si las células de las imágenes son eucariotas o procariotas y escribe una característica de cada una de estas semnas ok vamos ahora a lo que corresponde a nuestras clases de ciencias naturales de noveno en nuestra semana cuatro nosotros nos adentramos en lo que es la unidad de los elementos de la naturaleza hoy vamos a ver un poquito sobre lo que es la productividad primaria y neta la circulación de los elementos de la naturaleza las necesidades de energía en los ciclos biogeoquímicos y también los vamos a ver un poco sobre los manglares ok en parte nosotros la anterior semana habíamos visto sobre lo que era la estructura la estructura trófica verdad en donde el nivel trófico de un organismo es la posición que ocupa dentro de su cadena alimenticia nosotros tenemos a los productores como los seres autótrofos en este caso plantas consumidores primarios en este caso los herbívoros que consumen a los productores los secundarios o carnívoros que consumen a los primarios los terciarios que consumen a los secundarios los cuaternarios que prácticamente se dividen en carroñeros y detrívoros en donde los carroñeros se alimentan de desechos y los detrívoros se alimentan de presas muertas y aquí también tenemos como últimos los descomponedores que prácticamente ellos van a transformar la materia orgánica en sustancias inorgánicas para estar disponible para los organismos autótrofos todas las interacciones y relaciones de los seres vivos con los factores bióticos es del llamado ecosistema aquí tenemos ejemplos como están aquí los productores los autótrofos y consumidores que son los heterótrofos tenemos dos ejemplos aquí unos que son terrestres y los otros que son acuáticos vamos a adentrarnos en este momento a lo que es la productividad primaria y bruta y neta ¿cuál es nuestra principal fuente de energía? pues nuestra principal fuente de energía es el sol ¿verdad? y una parte de esta energía va a llegar va a quedarse en la superficie terrestre y esta va a ser utilizada en los organismos autótrofos para realizar el proceso de fotosíntesis durante esta fotosíntesis el dióxido de carbono y el agua gracias a la energía lumínica del sol van a producir glucosa y oxígeno que son los resultados de la fotosíntesis la glucosa proporciona la energía necesaria para que los organismos productores como por ejemplo las algas y plantas cumplan con los procesos metabólicos y el crecimiento aquí aquí nosotros tenemos la ecuación que representa el proceso de fotosíntesis si todos conocemos esto entra dióxido de carbono más agua sale glucosa y oxígeno el oxígeno que nosotros consumimos por otro lado si la productividad se refiere al aumento de materia orgánica conocida como biomasa cuando yo hablo de productividad yo voy a hablar sobre biomasa o materia orgánica según nivel trófico es la cantidad de energía lumínica transformada en energía química por quienes por los vegetales y estas son de dos tipos nosotros tenemos lo que es la productividad primaria bruta y también la productividad primaria neta su abreviatura de la actividad primaria bruta es PPB y corresponde a la síntesis total de la materia orgánica realizada por los autótromos incluyendo lo que se consume para la respiración y la que se utiliza para el crecimiento para el funcionamiento y para la reproducción y aquí tenemos lo que es la productividad primaria neta en cambio su abreviatura es PPN y se refiere a la cantidad de materia orgánica que queda después de contar o después de descontar la utilizada en la respiración esta constituye el alimento que queda disponible para los herbívoros y es la energía que fluye en una sola dirección cuando las plantas son consumidas en la cadena alimenticia ok tenemos aquí lo que es la circulación de los elementos en la naturaleza nosotros sabemos que en la tierra o bueno dentro de todo nuestro ecosistema existe verdad lo que es el carbono el hidrógeno el oxígeno el nitrógeno el cálcio el fósforo y que estos elementos son muy importantes para el crecimiento y para el desarrollo de los organismos bueno pues en la naturaleza estos son asimilados inicialmente por los organismos productores que ellos van a observar absorberlos del suelo del agua del aire en forma de iones como por ejemplo el nitrato o en forma de moléculas por ejemplo el líquido de carbón para ser transferidos en la cadena trófica a los consumidores y también después a los descomponedores los movimientos cíclicos de elementos entre los organismos disuambientes se conoce como ciclo biogeoquímico los cuales se van a agrupar en ciclos gaseosos y ciclos sedimentarios en los ciclos gaseosos los elementos circulan principalmente entre la atmósfera y los organismos habitantes de ecosistemas terrestres y acuáticos de ahí los elementos se transforman se transportan fácilmente por el viento por el agua desde un punto de la tierra a otro y se van a reciclar constantemente para su reservorio principal el reservorio principal de estos elementos es la atmósfera algunos elementos que circulan en estos ciclos por ejemplo en el ciclo de la atmósfera es el oxígeno el carbono el nitrógeno y también el azufre aquellos elementos que no se transforman fácilmente a estado vacioso y por lo tanto no se encuentran en la atmósfera tienen ciclos sedimentarios es decir en estos los elementos circulan principalmente en la corteza terrestre y en el tiempo de su resfriaje largo y algunos pueden quedar retenidos en las rocas durante miles y millones de años y entre ellos están por ejemplo el fósforo el calcio y el potasio y los ciclos biogeoquímicos también nos permiten el movimiento de materia en el ecosistema la cual pasa por ejemplo de orgánica a inorgánica gracias a la descomposición que ocurre al final de cada cadena trófica y esta materia va a volver a incorporarse en la formación de alimentos manteniéndose una constante circulación y transferencia de materia y los ciclos facilitan tanto el reciclaje de la materia como también su transporte y es importante también que el flujo de energía la radiación solar la radiación que viene del sol en los ecosistemas va en un solo lugar va en una sola dirección en cambio el movimiento de los nutrientes va a ser cíclico el carbono el oxígeno el nitrógeno son elementos que forman o que constituyen diferentes estructuras que van a formar a los seres vivos el carbono por un lado es el fenómeno o es el elemento perdón fundamental de todos los compuestos orgánicos el nitrógeno se encuentra presente en las proteínas el oxígeno son todos los compuestos orgánicos excepto de los hidrocarburos de igual manera el carbono también se encuentra en compuestos inorgánicos como por ejemplo el óxido de carbono el nitrógeno forma parte del 78% del aire el oxígeno del 21% del aire además siempre es muy importante recordar también el que el agua es un complemento importante para los seres vivos y que facilita hacer más fácil las reacciones químicas que están o que se realizan dentro de una persona como nosotros podemos ver aquí los elementos necesarios para que la vida se desarrolle son parte o son parte tanto de compuestos inorgánicos como de compuestos orgánicos y son los procesos y reacciones que ocurren entre los siglos gracias a la presencia también de la energía que facilita este tipo de investigaciones y facilita que estén disponibles y aprovechables estos compuestos ok aquí tenemos continuando con lo que es los ciclos biogeoquímicos en los ciclos biogeoquímicos van a ocurrir transformaciones de la materia que van a involucrar reacciones químicas y estas requieren de energía en los procesos y también pueden liberar energía dentro de sus procesos por lo que existe una relación entre el flujo de la materia y también el flujo y el intercambio de energía los seres vivos de los elementos químicos también se mueven mediante los ciclos biogeoquímicos en el ciclo del carbono por ejemplo la planta toma lo que es el dióxido de carbono requiere del sol para poder iniciar el proceso de fotosíntesis asimismo a partir de este el carbono se encuentra en un compuesto inorgánico y este va a pasar a ser parte de un compuesto orgánico que en este caso sería la glucosa la respiración celular es un proceso que cumplirán todos los seres vivos o todos los seres aerobios ya que forman parte de las cadenas alimenticias este producirá energía aprovechable para las células y también devolverá al ambiente asimismo nosotros tenemos el ciclo del oxígeno en donde este es el oxígeno se va a liberar a la atmósfera por la acción del sol este que también descompone el agua y el proceso se denomina fotólicis también tenemos el ciclo del nitrógeno en donde el nitrógeno gaseoso que se encuentra en el aire también es fijado y puede ser aprovechado por los organismos para formar compostos orgánicos como por ejemplo las proteínas tenemos también aquí al ciclo del agua en donde la energía solar facilita que el agua intercambie de estado y puedan y pueda pasar el estado gaseoso y luego volver a precipitarse ¿sí? ok aquí tenemos a los manglares nosotros estamos hablando que sí que necesitamos de los ciclos biogeoquímicos para que se puedan también desarrollar la vida etcétera pero también nosotros necesitamos conocer un poquito sobre la productividad que se encuentra dentro de de este tema también en cuanto a los manglares se va a estudiar a los manglares porque este es un sistema o un ecosistema con una alta productividad la característica principal de este tipo de bosque es la alta resistencia a los de los árboles a la concentración de sal ya que los manglares crecen ¿en dónde? en la desembocadura de los estuarios de los mares y de tierra firme es donde se une el agua salada y el agua dulce o manglares ¿sí? son lugares con alta productividad en donde los árboles de mangle han logrado desarrollar sus semillas en el aire para evitar el ambiente salino y luego cuando están listas se van a desprender y caen en el agua o en el lodo para negraizarse la provincia de Esmeraldas tiene una gran zona de manglar esta es protegida en la reserva ecológica Cayapes-Metal donde habitan también pelícanos garzas nocturnas brios mangleros cangrejos ostras y camarones pero este también tiene un problema porque la pesca indiscriminada de mariscos y la creación de piscinas artificiales en el manglar va a atentar también con lo que es el equilibrio en el ecosistema ¿y cuáles son las cadenas tróficas que hay en un manglar? los manglares son bosques de transición ¿verdad? entre ecosistemas marinos y costeros este conjunto de naturaleza este manglar va a absorber los sedimentos de los ríos porque las raíces aéreas crecen fuera de la tierra de los mangles y están hechas para aguantar las inundaciones provocadas por la lucha de mareas y para atrapar el deshidro de carbón y producir oxígeno mediante su vegetación el manglar es un ecosistema muy productivo en donde ocurren flujos instantáneos de energía bajo el agua y sobre esta en el manglar se encuentran abundantes microorganismos y larvas que son parte de su planto las hojas del mangler sirven de alimento para insectos como por ejemplo los altamontes y las derrugas y la iguana verde es el herbívoro más grande del manglar y a continuación se presentan el rol que cumplen algunos organismos en la cadena trófica del manglar en este caso tenemos aquí una imagen en donde este sería los productores serían aquí los mangles fitoplancton consumidores primarios la cocha prieta peces consumidores secundarios los telovadores la águila pescadora y como consumidores terciarios tenemos el cocodrilo del águila ok tengo unos unas preguntas para Octavia y para el noveno de la materia que nosotros hemos visto el día de hoy vamos a ver si me pueden responder ya vamos a optar qué organelo es exclusivo de la célula vegetal ribosomas loroplastos o mitocondria esta está facilita alguien que me pueda ayudar respondiendo esta pregunta si pueden solo poner su micrófono sería lo mejor entonces qué organelo es exclusivo de la célula vegetal pues de la célula vegetal es exclusivo los cloroplastos los cloroplastos que le ayudan a la célula vegetal a realizar la fotosíntesis y qué célula tiene para el celular la célula animal o la célula vegetal para el celular tiene la célula vegetal es por eso que le hace a la célula un poquito más rígida y ya déjenme pasar ya aquí en de noveno la principal fuente de energía de los autótrofos son fotosíntesis de la luz pues aquí la principal fuente de energía va a ser el sol y los ciclos biogeoquímicos son intercambio de energía entre ceros vivos son ciclos de vida que ocurren en la tierra desde el fútbol de materia entre ceros y nés los ciclos biogeoquímicos son intercambio de energía entre ceros vivos ok que son los ciclos biogeoquímicos entonces son intercambios de energía entre los seres vivos son ciclos de vida que ocurren en la tierra y es el flujo de materia en seres inertes pues es el intercambio de energía ¿sí? ¿cuál es la actividad de la semana 4 para noveno? pues la actividad se encuentra en la página 149 por favor él nos dice observa la siguiente cadena alimenticia responder estos enunciados ¿sí? ¿cuáles son las características de la actividad para tanto para octavo y para noveno? pues por favor hacerla a mano debe tener el encabezado de la institución debe estar estricto con el elegible la información debe ser del módulo y tratar de no cometer faltas ortográficas ¿sí? en cuanto al envío de deberes siempre por favor al bienestar estudiantil hasta el viernes de la próxima semana no se olviden mi horario que si no me equivoco ya es primero de marzo mi horario de atención es de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche por favor cualquier inquietud cualquier duda sobre la tarea y sobre la materia en vía ¿alguna inquietud alguna duda de lo que hemos visto el día de hoy? muy buenas tardes ok vamos a dar inicio ¿sí? esperando se encuentren bien esta es la última clase vamos a revisar el contenido del área de inglés ok anteriormente nos encontramos revisamos es emprendimiento y gestión ahorita es inglés ok comparto pantalla para poder empezar ya saben no siempre vemos ambos contenidos pero ambos son muy útiles para que puedan complementarse varios temas ok empezamos ¿qué es lo que veremos el día de hoy? vamos a ver dos temas con los chicos de octavo veremos Getting Touched with VIP we are going to analyze some rules about presenting people vamos a analizar algunas reglas sobre presentar a las personas y sobre el artículo indefinido los artículos indefinidos A y A en cuanto a los chicos de noveno vamos a ver el día de hoy un tema bastante interesante expressing likes and dislikes expresando gustos y disgustos aquello que nos gusta aquello que no nos gusta ok como les decimos como los expresamos ok vamos a ver algunos modelos de reglas y para poder expresarnos ok empezamos the use of A en AN tenemos el uso del A y el AN these are some estos son dos pronombres artículos perdón indefinidos los cuales tienen su traducción al español uno o una un uno o una ok eso es lo que quiere decir estos dos artículos indefinidos ambos tienen el mismo significado ahora donde radica la diferencia la diferencia radica en el en el sustantivo que nosotros vamos a utilizar por ejemplo aquí nos dice la regla que nosotros utilizamos A siempre y cuando mi siguiente mi siguiente palabra tenga un sonido de consonante si mi palabra tiene un sonido de consonante yo utilizaré A ojo sonido más no letra porque aquí sabemos equivocarnos diciendo tal vez que sea la letra no es el sonido ok el sonido si el sonido de la palabra es una consonante yo utilizaré A por ejemplo A car A girl A school A building A hotel ok A A mientras que el AN lo utilizo yo para cuando mi siguiente palabra mi sustantivo sea de un sonido de vocal por ejemplo AN elephant AN orange AN announcement AN umbrella AN hour ok solo cuando sea el sonido de una vocal yo utilizaré el artículo AN y utilizaré el artículo A cuando mi sonido sea de una vocal miren este ejemplo que tenemos aquí A soccer player un jugador de soccer an actress una actriz ok miren A soccer player an actress ok seguimos how to introduce people como presentar a las personas nuestro módulo nuestro contenido nuestro material nos da una guía para presentar a las personas el cual es this is que significa este o esta es yo sé que en español puede sonar feo y usted me digo pero cómo va a decir esta es mi mamá este es mi papá en inglés se utiliza y es la forma adecuada ok es la forma adecuada de utilizar ¿sí? yo por ejemplo digo this is my brother este es mi hermana this is my sister esta es mi hermana this is my grandparents estos son mis abuelos these are my pets estos son mis pets ok ambas todas esas formas son correctas siempre y cuando yo sea yo tenga que ver a quien presento miren por ejemplo aquí dice this is este es this is my friend este es mi this is my brother or sister este es mi hermano o este es mi hermana this is my favorite beep este es mi beep que quiere decir famoso favorito ok y le ponemos por ejemplo yo puedo decir this is my favorite beep J-Lo este es mi famoso favorito J-Lo beep quiere decir very important person ok y se escribe mayúscula porque son acrónimos ok this is my beep aquí tenemos a J-Lo Ricardo Darín Susana Jiménez Mirtha Allegra y Anthony van ver ok todos ellos son beep y usted los puede presentar como también puede presentar obviamente su familia yo puedo decir este es mi hermano this is my brother Steven this is my husband Iván este es mi esposo Iván ok yo puedo coger y decir no hay problema si no es que solamente sirva para los famosos sirven para cualquiera seguimos aquí tenemos profiles que es un profile un profile es también conocido como un perfil un perfil es una pequeña reseña de uno mismo ok como uno coge y se presenta por ejemplo mire este pequeño profile que yo voy a decir de mí yo soy Cristel soy profesora y me gustan los computadores yo soy de Ecuador pero nací en Guayaquil es decir soy Guayaquil y me gusta bailar ese es un perfil lo mismo tenemos aquí here we have three profiles tenemos aquí tres perfiles el primero es del Mark Zuckerberg segundo Leonel Messi and the third one is about Emma Watson ok y el tercero es sobre Emma Watson ok vamos a leer los perfiles a ver que nos indica si miren por ejemplo el primero dice this is Mark Zuckerberg the creator of Facebook este es Mark Zuckerberg el creador de Facebook he is a computer scientist él es un ingeniero digamosle ingeniero he is from New York él es de Nueva York and he is 28 years old y tiene 28 años de edad he is creative él es creativo miren eso es un perfil el perfil de Mark Zuckerberg vamos al segundo perfil about Leonel Messi this is Leonel Messi este es Leonel Messi he is a soccer player él es un jugador de soccer he is an Argentinian es argentino he is from Rosario él es del Rosario and he is 25 years old y tiene 25 años de edad he is athletic él es atletico ok este es el perfil en cambio de Leonel Rafael vamos a analizar el perfil de Emma Watson this is Emma Watson esta es Emma Watson she is an actress ella es una actriz she is French ella es francesa she is from Paris ella es de Paris and is 23 years old y tiene 23 años de edad she is sociable ella es sociable this is Emma Watson's profile este es el perfil de Emma Watson ok ojo y atención con estos perfiles porque algo similar va a tener que realizar entonces es importante que mantengamos este ambiente ok de acuerdo a los perfiles que acabamos de leer aquí hay una información que es incorrect ok y eso es lo que vamos a practicar ahora fight the mistake and correct the information encuentre los errores y corrige la información Emma Watson is an actress Emma Watson es una actriz muy bien she is American es Americana aquí tenemos el primer mistake she is not American ella no es American she is French ella es francesa Emma she is 28 years old tiene 28 años de edad jamás mal she is 23 years old tiene 23 años de edad lo tenemos aquí ok tenemos el perfil del Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg is the creator of Facebook Mark Zuckerberg es el creador de Facebook he is from Argentina él es de Argentina no aquí estamos mal verdad because he is American porque él es americano he is from New York Mark is a computer scientist ahí estamos bien porque es un ingeniero he is sociable él no es sociable de acuerdo al perfil he is creative es creativo Lionel Messi is from París Lionel Messi es de París no he is from Argentina he is a dancer es un bailarín no he is a soccer player ok these are the mystery estos eran los errores ok vamos a ver esta actividad esta pequeña esta pequeña reseña when we have to use capital letters es importante ¿qué son las capital letters? las capital letters se las conoce como las letras en mayúsculas ok es decir cuando utilizamos letras en mayúsculas en inglés aquí tenemos la regla we have to use capital letters when we are talking when we are mentioned names and last names cuando escribimos nombres y apellidos igual que en el nombre y apellidos dan con mayúsculas y cuando tenemos el pronombre hay mire este pronombre I am el I va en mayúsculas también lo usamos cuando tenemos que escribir sobre countries cities and nationalities países ciudades y nacionalidades ok y también at the beginning of the sentence al inicio de cada oración nosotros debemos de poner el mayúsculas ok ok también la utilizamos cuando escribimos abreviaciones abbreviation ok cuando tenemos abbreviations ya nosotros tenemos que poner en mayúsculas por ejemplo ejemplos de abreviaciones por ejemplo de la palabra señora su abreviación es s r a si por ejemplo de doctor es de r de de que será de que otra cosa de señor es s r si estos son los abreviaciones ok es decir en vez de usar la palabra completa yo utilizo la chica también utilizamos capital letters es decir letras mayúsculas cuando hablamos de acrónimos eso no es acrónimo los acrónimos son palabras ok que reemplazan que cada letra reemplaza una palabra por ejemplo s ri esos son acrónimos porque significa servicio de rentas internas cada letra mayúscula representa ok representa una palabra s servicios r rentas i internas servicio de rentas internas ok esos son acrónimos internas ok continuamos con la explicación de los chicos de novela que tenemos miren chicos nosotros tenemos aquí el uso de tres verbos el prefer el like y el love prefer y el love preferir gustar y amar en esa en esa intensidad se expresan estos verbos ¿cómo voy a utilizar yo estos verbos para decir algo que a mí me gusta? simplemente vamos a utilizarlo con la ayuda de nuestro sujeto i like you like he likes she likes it likes you like we like o they like siempre que hablemos de ellos nosotros tenemos que tenemos que utilizar el verb recordamos la semana pasada vimos que she e le aumentábamos la s por cuestiones de conjugación ok y después de eso ponemos la palabra tú y mencionamos a que yo tiene el gusto por ejemplo yo digo i like to dance me gusta bailar i like to listen to music me gusta escuchar música i like to play video games me gusta jugar video games she likes to to go to the cinema a ella le gusta ir al cine yo por ejemplo digo they like to be in to be in the park ahí le gusta estar en el parque yo por ejemplo digo we like to do homework nosotros le gusta hacer de vez ok así mencionamos ahora ese like perfectamente puede ser cambiado por otro verbo como el prefer o el love ya depende de la intensidad con la que usted quiere expresar esas ideas yo quiero decir a mi me encanta jugar games i love to play games si yo digo yo prefiero dormir i prefer to sleep depende depende de la intensidad con la que usted quiera dar énfasis a la idea ok yo por ejemplo digo he he loves to listen to music él ama escuchar música vale perfectamente ahora la negativa como se utiliza la negativa como yo hago de negarme algo simplemente pongo pongo el don't o el doesn't recordemos que el doesn't siempre va con el he she o it es decir yo no quiero decir que me gusta yo quiero decir que no me gusta pero yo voy a decir i don't like i don't like to play videos no me gusta jugar no me gusta we don't like to listen to music no nos gusta escuchar música they don't like to be at home no nos gusta tener caso they don't like they don't like to be happy no nos gusta estar felices we don't like to go to the cinema no nos gusta ir al cine ok siempre que tengamos el don't o el doesn't ok es que aquí ya decimos que no nos gusta que no amamos o que no preferimos tan sencillo como es ok como les mencionaba los verbos que teníamos aquí era love y el hate amar disgustar don't like que no gusta y prefer que es preferir ya depende pues del uso que usted le quiera dar tenemos ahora recordemos que pues para expresar algo que nos gusta o no nos gusta tenemos que decir las actividades entonces aquí tenemos el uso de las actividades que vamos a repasar vamos a buscarle el significado para que usted pueda hacer actividades de la mejor manera play basketball jugar basketball fútbol fútbol skateboarding es el del el iba a decir el de la nieve ok con el skate swimming nadar go to the cinema ir así cycling ciclista jogging es como trotar diving es bucear fishing pescar go camping ir a ir de acampar go for a walk salir así hacer una caminata surf de internet navegar por internet listening to music escuchar música go to party ir a una fiesta go to picnic ir de picnic play the guitar tocar la guitar read the book leer un libro y go shopping todas estas de aquí pueden ser perfectamente utilizadas para expresar aquello que nos gusta o no nos gusta hacer por ejemplo yo digo i love to go jog me encanta ir de trote i like to read the book me encanta leer un libro si ya depende de como que lo quiera utilizar tenemos otros más aquí abajito reading a book leer un libro drawing a picture dibujar painting a picture pintar listening to music escuchar música singing cantar dancing bailar doing a puzzle hacer un puzzle doing origami es hacer origami swimming nadar taking pictures tomar fotografías skipping a rope saltar la cuerda o fishing pescar son algunas de las ideas que usted puede tomar ok que puede tomar para expresar aquello que nos gusta o no nos gusta lo puede utilizar a modo de práctica para que se practique como van los patrones donde pongo el to como digo que no me gusta como digo que me gusta ok que me encanta que no me gusta que lo odio ok ya depende hasta aquí alguien tiene alguna pregunta en cuanto a lo que hemos revisado tal vez alguien tal vez no entonces pasamos a la explicación de las actividades que va a realizar si mira ah los chicos de octavo mucha atención dice correct the capitalization mistakes corrija los errores en cuanto al uso de las letras en mayúsculas miren por ejemplo aquí yo tengo this is leonel messi aquí yo tengo que ir a acordarme ir a buscar al módulo cuando utilizaba yo letras en mayúsculas en este caso con los nombres y apellidos teníamos también con los acrónimos con las abreviaciones con las ciudades con los países con las nacionalidades y con el pronombre hay entonces yo voy a leer cada una de ellas y le voy a corregir el error get in touch en cada una de ellas hay por lo menos un error si yo digo por lo menos quiere decir que tal vez haya malas en el país y la última dice write a short paragraph about your favorite beep escriba un pequeño párrafo sobre su famoso favorito sobre su VIP puede seguir el modelo como les mencionaba de estos perfiles para que usted pueda escribir supongamos que yo voy a escribir sobre J.Low digo bueno esta es J.Low es cantante y actriz es también diseñadora de modos ya ella es de Estados Unidos ya tiene 45 años de edad y es divertido esta un perfil si esta en inglés si esa es en cuanto a las actividades de los chicos de octavo en cuanto a las actividades de los chicos de noveno ay perdón se me han se me han olvidado ya les vuelvo de los chicos de noveno eran los siguientes un segundito no sé por qué se me ha perdido la actividad del estombo ya de los chicos de noveno es la siguiente actividad les vuelvo a comparar si miren que tiene que ser aquí tenemos diferentes gráficos cada uno de ellos representa una actividad de las que está acá arriba por ejemplo do sports paint pictures go on excursions play video games help people take photos listen to music use a computer or make things or watch films cada una de estas imágenes representa una de esas actividades encima de ellas va a poner qué actividad es la que está realiza después de eso va a leer estas preguntas cada una se trata sobre usted ok no es que estén bien o estén mal ya depende de su respuesta por ejemplo las preguntas dicen do you paint pictures in your free time pintas dibujos ok gráficos en el tiempo libre yes hay do o no hay don ya depende de usted lo que quiera responder porque esta es información sobre usted mismo cualquiera está correcto pero tiene que leer para que pueda practicar de vos a vos hasta aquí alguna novedad alguna pregunta todo claro sí bueno entonces usted ya sabe cuáles son las características de las actividades no siempre debe de estar con el encauzador de la institución puede hacerlo a mano o computadora pues y debe de enviarlo a bienestar de estudiantil hasta el viernes de la próxima semana o si usted desea puede contactarse conmigo en caso de que tenga alguna novedad de lunes a jueves solo de 6 a 8 ¿sí? terminamos este día con esta pequeña frase que dice individualmente somos gota juntos formamos un océano ok con esto me despido esperando que pasen un excelente resto de fin de semana y que nos podamos encontrar la próxima semana ok muchas gracias por su asistencia y 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 Gracias.